Bueno, si os parece bien, iniciamos ya la segunda parte de nuestro seminario sobre la elección de los altos cargos judiciales en España. Tenemos hasta las dos de la tarde, por lo tanto disponemos de dos horas y cuarto desde este momento. Como sabéis, y así resulta del programa, la idea es que ahora intervengan los portavoces de justicia de cada uno de los partidos políticos más relevantes presentes en el Congreso de los Diputados. Nos falta Mikel Legarda, del Partido Nacionalista Vasco. Estaba inicialmente comprometido a venir, pero esta misma semana me llamó por teléfono para decir que, siendo el único diputado a la vez, el partido le reclamaba para una intervención precisamente que afectaba a su territorio y que tenía que ver con los intereses del territorio y, por lo tanto, Mikel excusó formalmente su presencia. En todo caso, contamos con los demás seis partidos con presencia más relevante en el Congreso de los Diputados. De acuerdo con el criterio habitualmente utilizado en sede parlamentaria, utilizaremos también aquí la regla conforme a la cual las intervenciones se producen del grupo minoritario al grupo mayoritario. Por lo tanto, empezaríamos por el PDCAT, por Lourdes y Euro. La idea es que, en una primera intervención, y teniendo en cuenta el poco tiempo del que disponemos, una intervención que no debería de superar los cinco o seis minutos, cada uno de los diputados y diputadas nos haga un balance de lo que ellos y ellas creen que ha sido la práctica parlamentaria en esta materia de elección de altos cargos judiciales. Y ahora pensaríamos en lo que corresponde al Parlamento, esencialmente Tribunal Constitucional y vocales del Consejo General, del Poder Judicial, cuál ha sido la práctica hasta ahora, cómo la valoran. Ellos han sido sus partidos, al menos casi todos ellos, han sido protagonistas de estas elecciones, con mayor o menor intensidad. Una valoración, insisto, y en su caso, y si la tuvieran, alguna propuesta de mejora del sistema o alguna propuesta que corrija lo que algunos han denominado vicios en la elección de estos altos cargos judiciales. Yo voy a ser más severo y menos generoso en la Administración del tiempo que el magistrado Luis Rodríguez, que con su generosidad esta mañana ha impedido el debate en caliente, pero, por supuesto, desde ahora lo decimos ya, cualquiera de los aquí presentes podéis, al final de este primer turno, también apelar, invocar, reclamar alguna respuesta de quienes han intervenido en la sesión de la mañana. Por lo tanto, máximo de siete minutos aplicados con rigor por mi parte, para cada uno de vosotros, para cada una de vosotras, empezamos, Lourdes y Ró del PDCAT. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la organización del seminario y por habernos invitado y tener la ocasión de debatir con ustedes un tema tan importante como es si funciona o no funciona la elección de los miembros de las altas instancias judiciales. Un tema que, además, está especialmente de moda, no solo por las circunstancias políticas que vivimos en Cataluña, sino que, básicamente, y entrando en la materia que nos ocupa, es que se traslada en la opinión pública, a lo mejor con menos o con más razón, pero lo que sí que se traslada es que en estas altas instancias a la independencia judicial no está todo lo lúcida que debería estar. Entonces, que vaya por delante, aquí hay magistrados y demás que la cuestión no afecta o no nos dirigimos a los que cada día lidiáis en juzgados de las distintas circunscripciones, sino que estamos hablando de cómo se procede a nombrar a aquellas personas que tienen, en definitiva, la posibilidad de poder hacer que estos magistrados promocionen y, por tanto, la elección de estas personas también incide directamente, posiblemente, en su desarrollo profesional. Empezamos con mal pie, digamos, en la cuestión del abordaje del Pacto Nacional por la Justicia. Nos pusimos de acuerdo en que era necesario abordar una serie de reformas en materia de justicia y una de ellas era, precisamente, por la cuestión de la independencia judicial. Este Pacto de la Justicia ha descarrilado. No hemos sido capaces de poder encontrar en el Congreso de los Diputados un acuerdo para sacar un documento de mínimos que trabaje o avance en esta cuestión, lo cual, en primer lugar, dice muy poco de nosotros mismos. A la hora de poder negociar cómo se puede mejorar la justicia en España, no hemos sido capaces de buscar, de encontrar unos puntos de encuentro que permitiesen, a partir de ahí, avanzar. Para nosotros, la elección hasta la fecha de los miembros de las altas instancias judiciales puede haber funcionado razonablemente bien. Lo que pasa es que, después, cómo ha derivado. No es la cuestión de la que más nos sentimos orgullosos como grupo parlamentario a la hora de valorar cómo esta implementación, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta nueva forma de configuración del órgano. Fuimos críticos desde buen principio porque encontramos o pensamos que es un órgano extremadamente presidencialista, es un órgano que tiene una ley, a nuestro entender, hecha muy ad hoc, donde hay vocales de primera y vocales de segunda sobre la práctica, donde se toman decisiones importantes en la comisión permanente del Consejo, donde los otros vocales no tienen acceso y, por tanto, ello puede también dificultar el funcionamiento del órgano, en tanto que órgano colegiado que debería ser y tomar decisiones más consensuadas. Además, nos encontramos con compañeros nuestros que están ejerciendo en salas de justicia como abogados, que no tienen dedicación exclusiva al Consejo y que, por tanto, están trabajando como letrados. No sé si esto, en nuestra opinión, puede dificultar lo que es el ambiente a la hora de poder defender con toda tranquilidad. Si tienes un compañero delante que sabes que incide directamente en el órgano judicial, en el órgano de gobierno de los jueces, uno puede pensar como letrado, y al menos yo lo pensaría, a eso me he dedicado toda mi vida, sí podrá tener un favor especial del juez que está valorando esa cuestión. Seguro que no, pero a lo mejor el hecho de que esté solo la duda de que pueda ser eso así, pues de entrada ya cuestionará lo que es el normal funcionamiento de ese órgano de gobierno de los jueces. Para nosotros habría que abordar una reforma, en primer lugar, del órgano de gobierno y su ley reguladora. Por tanto, cambiar este sistema de un órgano presidencialista con vocales, como digo, de primera y vocales de segunda, a la hora de tomar decisiones, se entiende. Después, promover que sea dentro de la carrera judicial que se hagan propuestas como hasta ahora y que el Parlamento pueda también, como hasta ahora, decidir y nombrar estos jueces. Y ahí, en esa decisión del Parlamento, siempre propuestas, en nuestra opinión, que vengan avaladas por criterios de mérito y capacidad, por tanto, objetivables. Fijar una serie de, por ejemplo, a cuestiones de número de sentencias recurridas de ese juez y confirmadas o no, por ejemplo. O incluso también tener la potestad desde el Parlamento de poder equilibrar en género lo que es la participación de vocales en el Consejo. Poder decidir, en mérito y capacidad, también valorar esta perspectiva de género que ahora mismo está muy coja en el Consejo General de Poder Judicial. O, por ejemplo, también por criterios de territorialidad. Poder tener ahí presentes vocales que obedezcan también a un criterio de la pluralidad de la organización de la Administración de Justicia en el territorio del Estado español, porque hay comunidades autónomas que tienen las competencias completamente transferidas a nivel de gestión y, por tanto, pueden tener mucho conocimiento de cómo están funcionando las cosas en esa comunidad autónoma en la que se tienen las competencias propias. Y, por tanto, una voz allí en el Consejo es importante para esta función, a nuestro entender. Por tanto, criterios de mérito y capacidad objetivables y, también, mérito y capacidad para poder nombrar a los jueces que se van a encargar de las altas instancias, quiero recordar el nombramiento del presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde salió a los periódicos una especie de, como si hubiese un favoritismo por el que ahora lo ocupa, porque en su día la otra candidata apoyó el manifiesto de los 33. Creo que la justicia en España, esto fuese o no fuese cierto, no se puede permitir que la sombra de duda aparezca si un juez no es nombrado porque en su día avaló el manifiesto de los 33 o no. Por tanto, tender a esta despolitización y la mejor manera sería evaluar los criterios de mérito y capacidad. Yo lo dejaría aquí para no extenderme más y luego dar opción a que, si hay más cuestiones que se puedan presentar, intentar responderlas. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Lourdes. Gracias también, sobre todo, también, quizá por adecuarte al tiempo disponible. Esther Capella, Esquerra Republicana. Muchas gracias. Muy buen día. Bien, primero, gracias por permitir que nos expliquemos y qué pensamos del nombramiento de altos cargos en el Estado. Yo, en primer lugar, entraría diciendo que no vamos a valorar qué es lo que ha pasado hasta ahora, sino proponer. Pero me he sentido muy reflejada cuando uno de los ponentes de la mesa anterior decía aquello de la enmienda Vandrés, ¿no? Tanto para Roca, tanto para el representante del PSOE en aquel momento, tanto y, claro, los del grupo mixto, evidentemente no nos tocaba ni el azucarillo del café. Pero, en todo caso, decir que tampoco es el sistema que Esquerra Republicana ha defendido, el de reparto entre los diferentes partidos políticos y, por tanto, la designación en función de la fuerza política que tienes. En este caso, nosotros, en esta última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial vinculada a permisos de jueces y magistrados, hemos aprovechado la ocasión que da siempre el trámite de enmiendas para proponer enmiendas en el sentido de mejorar lo que parece ser que ya no podía empeorar más, que fue la última reforma, en este caso, la reforma a Gallardón. Y, en este sentido, nosotros planteábamos varias ideas. Primero, la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial respete las competencias propias de las comunidades autónomas y, por tanto, se vea reflejado en el propio Consejo la posición de las comunidades autónomas, por ejemplo, en el caso de Cataluña, vinculado a la estatut de autonomía vigente en el que hay la posibilidad del Consejo de Justicia. Por tanto, esta sería una de las primeras cuestiones. La segunda, necesariamente, que se refleje la paridad en la designación de miembros y vocales del Consejo General del Poder Judicial. Género y lenguas cooficiales. Es evidente que también el Consejo General del Poder Judicial debe ser el reflejo de la sociedad a la que, en un determinado momento, va a representar en función del control de los jueces que deberá desempeñar, designación, etcétera. El control parlamentario del Consejo General del Poder Judicial no basta con la presentación de la memoria anual, porque presentar la memoria no es una función de control, sino que es de explicación de lo que se ha hecho. Y, por tanto, evidentemente, ha habido motivos más que suficientes para que las cámaras controlasen determinadas decisiones. Veremos dónde están los límites, pero es evidente que es un poder del Estado que debe ser también estar sujeto a la soberanía popular en cuanto a las funciones, cómo las desempeña o si no las desempeña. Nosotros pensamos, y por eso lo digo, nosotros pensamos que la peor reforma fue esta última, en la que, evidentemente, se dualiza la situación de determinados vocales, unos de dedicación plena y unos de no dedicación plena, con lo cual pervierte las propias funciones de control del Consejo General del Poder Judicial. Me acuerdo que en el debate parlamentario, entonces era senadora por designación del Parlamento de Cataluña en el Senado, puse como ejemplo un letrado en ejercicio vocal del Consejo General del Poder Judicial, evidentemente que acude a los tribunales a diario. Yo puedo presumir que el juez es totalmente imparcial y no se dejará condicionar por mi situación vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero también es aquello de la apariencia de independencia, apariencia de que no tienes ninguna vinculación y que, por tanto, un buen día puede sancionar a ese juez. Por tanto, era esencial haber mantenido, en este caso, la exclusividad y, por tanto, la dedicación plena como miembros del Consejo General del Poder Judicial. Hemos introducido enmiendas en el sentido de reforzar también la designación de los miembros del Congreso y del Senado, en el sentido de exigir que estas ternas de magistrados y jueces estén avaladas como mínimo por 110 diputados. Esto es el cálculo efectuado específicamente para evitar que existan vetos y que, por tanto, los avales de los distintos candidatos sean avales de verdad, elementos de meritocracia y la necesidad de que los vocales que sean sometidos o sujetos a análisis efectivamente lo sean y, por tanto, sean avalados porque tienen los méritos necesarios. Yo creo que hay elementos para objetivar si una persona está capacitada o no tiene las competencias o las tiene, que tiene que ver con la trayectoria profesional, con las publicaciones, en fin, por cursos de doctorado, no doctorado, el número de sentencias emitidas, etcétera. Y, por tanto, seguro que hay elementos y maneras de poder determinar que efectivamente se tienen méritos o no se tienen méritos. Existe un elemento también que debemos corregir, que es que no sea prorrogable el Consejo mientras las cámaras no deciden. Es decir, tiene que haber un límite temporal y una exigencia también para las propias cámaras, para no eternizar, no pondré nombres, para no eternizar en los cargos a determinadas personas. Y, en este caso, la exigencia que nosotros establecemos en la enmienda presentada es de seis meses. Ya lo he dicho, la presencia paritaria, la evaluación de los vocales asignados, la exigibilidad de dedicación exclusiva, las funciones del Pleno, la posibilidad de que la permanente puedan participar todos aquellos vocales y que, por tanto, no esté limitada siempre a un determinado número de vocales y, por tanto, a los mismos nombres la pertenencia a la permanente del Consejo General del Poder Judicial, porque entendemos nosotros que esto pervierte las propias funciones de control y de competencia del Consejo General del Poder Judicial. Y nosotros introducimos un título séptimo donde hablamos ya del Consejo de Justicia de Cataluña porque es desarrollo y, por tanto, es ley orgánica al Estatuto de Autonomía de Cataluña y, por tanto, debe ser desarrollado. Básicamente, esto es lo que quería explicar. En todo caso, luego sí afinaré un poco más en cuanto al sistema de elección. Adecuarte al tiempo disponible. En tercer lugar, Ignacio Prendes, por Ciudadanos, miembro también de la Mesa del Congreso de los Diputados. Ignacio. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. La verdad es que es muy gratificante y yo diría que hasta saludable que las mismas personas que nos vemos semanalmente en el Congreso y debatimos allí, seguramente que a veces con excesivo en cono, nos veamos aquí en otro contexto completamente distinto y en un ambiente completamente diferente y, seguramente, que eso ayuda mucho a oxigenar la mente. Yo, al menos, por lo menos, así lo veo. Yo quiero empezar con una cita. Una cita de una sentencia, de la sentencia 108 barra 1986. Como saben ustedes, esa es la sentencia que validó, que determinó la constitucionalidad del cambio en el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial del año 85. Dice la sentencia, se corre el riesgo de frustrar la finalidad, señalaran la norma constitucional, si las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero esta misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder, y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial. Este riesgo que la sentencia del Tribunal Constitucional del año 86 advertía, por cierto, acababa recomendando mantener el sistema anterior, o por lo menos no cambiar el sistema, aunque decía que cabía perfectamente en la Constitución, advirtiendo este riesgo, yo creo que ahora podemos hacer un repaso de lo que ha sucedido desde el año 86 hasta la actualidad, en cuanto a la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que, precisamente, aquella sentencia clarividente del año 86 del Tribunal Constitucional se ha hecho carne en toda su plenitud a lo largo de estos años que han transcurrido hasta la fecha. Y yo creo que hoy nadie puede desconocer que la elección de vocales del Consejo se ha regido, en la mayor parte, por criterios exclusivamente partidistas, y no por lo que aquí decía la propia sentencia, que tenía que ser una lógica completamente distinta a la que puede regir de forma absolutamente legítima para otros ámbitos de poder. Por lo tanto, si estuviésemos en un debate puramente teórico sobre el principio de legitimidad democrática, de ese órgano constitucional, frente al principio, digamos, de extracción corporativa, sería admisible. Quiero decir, podríamos debatir, hacer un debate puramente teórico, si no conociésemos cuál ha sido la trayectoria, cuál ha sido la práctica, y por qué hoy estamos debatiendo esto aquí. No solo aquí, sino en los medios, en fin, en todos los ámbitos de debate y de discusión jurídica. Y por lo tanto, no es solo un debate puramente teórico, es un debate que afecta a la credibilidad del sistema, que afecta a la credibilidad del Poder Judicial, y así lo marcan las propias encuestas del Consejo. Las propias encuestas del Consejo, cuando preguntan su opinión a los jueces y magistrados, ellos emiten su opinión. Cuando, además, se hacen encuestas fuera del ámbito de la carrera, la ciudadanía en general, también la credibilidad del Poder Judicial se ve muy limitada, muy afectada, precisamente por la trayectoria en la elección de los vocales del Consejo. Bueno, por lo tanto, a partir de ese análisis, nosotros somos partidarios de cambiar el sistema, de cambiar el sistema y volver al espíritu original de la Constitución, que decía que se eligiesen 12 vocales entre jueces y magistrados de todas las categorías, y 8 para abogados y juristas de reconocido prestigio, que pueden ser designados 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Creo que la Constitución lo que diseñaba era un sistema de equilibrios entre unos vocales de extracción corporativa, que podían aportar lo que era la visión interna de la carrera, y luego 8 vocales que no tenían por qué ser, vamos, que no debían de ser de la carrera, sino que debían de ser de otros operadores jurídicos, de otros ámbitos del derecho, y que podían aportar otra visión ajena a la pura visión corporativa. Ese sistema de equilibrios y de contrapesos, ustedes saben que en toda democracia es básico para la salud del propio sistema, yo creo que se pervierte a partir del año 85, cuando los 20 vocales pasan a ser directamente elegidos por las cámaras. Bueno, lo que ha sucedido, pues ha habido distintas reformas, la última, la del año 2013, que yo creo que tratando de sortear unos problemas que se habían planteado en el anterior Consejo, que era fundamentalmente la situación de bloqueo, la incapacidad para ponerse de acuerdo y la incapacidad para renovarlo, el acreditado control por parte de dos asociaciones de las decisiones más importantes del propio Consejo, y bueno, había sucedido un lamentable suceso, todo lo que aconteció, lo llamado el caso Dívar y todo aquello, que había inoculado un gran desprestigio en el anterior Consejo, tratando de sortear aquellos defectos, yo creo que se caen en otros, y por lo tanto, para evitar el control por las asociaciones, se refuerza el control por los partidos, se permite que en vez de renovar en bloque, que se pueda funcionar con el 50% del Consejo solamente renovado, y por una Cámara, si hay un partido que controle los tres quintos de esa Cámara, curiosamente sí lo hay, y por lo tanto, si se permite, digamos, un mayor control por parte de los partidos. Se diseña además un órgano presidencialista, con una comisión permanente, con un vicepresidente, con un, me parece que se llama promotor de la acción disciplinaria, que hasta incluso en el nombre es curiosísimo, ¿no? Pero bueno, se concentra el poder en una cúpula, que se aleja de ese control asociativo, y yo creo que el efecto que ha provocado, más allá de otros que se pueden determinar, es, aparte de que no se ha evitado para nosotros el pecado original, que es el control partidista del Consejo, ha alejado al Consejo de la carrera. La carrera no se siente representada por ese Consejo, de hecho, se lo ven como un ente ajeno, ¿no?, cuando no un rival. Y yo creo que si la labor que, o el objetivo, la función que la Constitución diseña para el Consejo, que es defender la independencia del Poder Judicial, si evidentemente no es un órgano representativo de la carrera a la que los jueces y magistrados puedan acudir, precisamente en petición de esa defensa, no cumple su función original. Y, por lo tanto, nosotros creemos que hay que abordar la reforma de esa última reforma del año 2013, que además fue absolutamente contestada desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista corporativo, de todos los puntos de vista. Y, por lo tanto, somos partidarios de una reforma de la elección de los vocales del Consejo, no solo de la elección de vocales, también de la estructura interna, también de algo que es absolutamente básico, que luego a lo mejor podemos profundizar, que es el sistema de nombramientos de la cúpula en la carrera judicial. Es verdad que el Tribunal Supremo ha ido acotando y objetivizando, pero creemos que eso hay que hacerlo desde el punto de vista normativo, limitando en la medida de lo posible al máximo la discreccionalidad, que es una de las grandes fuentes de problema, digamos, del funcionamiento del Consejo. Y creemos que hay que abordar esa reforma. Lo creíamos así desde el inicio de la legislatura y lo seguimos creyendo ahora. Ese ha sido, antes lo decía Lourdes, ha sido el obstáculo, yo creo que definitivo, para que el Pacto Nacional por la Justicia, la Estrategia Nacional por la Justicia, en la que hemos estado trabajando a lo largo de un año, no haya podido salir adelante. Nosotros creo que hemos sido claros de qué será un punto central y absolutamente definitivo para nosotros. Nosotros el problema de la justicia lo vemos como si fuese de dos ámbitos, hay dos cuestiones. Una, que es todo lo que afecta a la reestructuración, reorganización de la justicia, inversión, profesionalización, reformas legislativas. Hay que modernizar absolutamente la estructura de la justicia, pero la otra pata es la recuperación de la credibilidad, absolutamente necesaria, indescindible de la anterior. Y esa recuperación de la credibilidad pasa por una reforma de la elección de vocales y por un modelo de Consejo que vuelva un poco al sentido original que estaba en la Constitución, que recupere aquella idea original de aquellos controles entre, digamos, designaciones políticas y designaciones corporativas. Y esas dos patas eran las que pretendíamos defender en ese seno de ese pacto nacional, de esa Estrategia Nacional de Justicia. Al final no ha sido posible, no ha lugar aquí a hablar de las razones, pero no ha sido posible. Lo cierto, sí es verdad que hay que decir que hay una parte en la que sí hemos conseguido alcanzar acuerdos estimables y que, por lo tanto, es posible que se vuelquen en proyectos legislativos, en proposiciones de ley y, por lo tanto, no echamos en saco roto ni nos parece que haya sido un tiempo desaprovechado todo este año de trabajo en la subcomisión. Al contrario, nos parece que puede ser fructífero si somos capaces de volcarlo en acuerdos. Un pacto nacional, algo así llamado pacto nacional, no deja de ser una caja con un lazo muy bonito, pero que si no lo transformas en proyectos normativos que vayan al boletín oficial, no tiene virtualidad práctica y eso es lo que hay que hacer. Hay una parte de acuerdo y una parte de desacuerdo y, por lo tanto, potenciar aquello en lo que podemos estar de acuerdo. ¿Qué más cuestiones quería decir? También, en esta… Un minuto, sí, para finalizar, como también se dice del Tribunal Constitucional, quiero hablar del Tribunal Constitucional también, porque también quiero señalar una cosa que ha pasado muy desapercibido, yo creo que nos ha pasado desapercibido incluso a los que estamos aquí en la mesa. Respecto al Tribunal Constitucional, en esta legislatura alcanzamos un acuerdo al inicio de la legislatura. La gestión seguramente lo recordará. Y Juan Carlos también. Una proposición no de ley de ciudadanos que llevamos al Pleno de la Cámara, y sobre la que nos pusimos de acuerdo salió adelante con una mayoría estimable, otros grupos, es verdad, que no estaban de acuerdo, pero sí salió adelante con una mayoría. Nosotros tenemos 30 diputados y no conseguimos conciliar mayorías, no sale. Salió adelante y en esa se planteaba también un estudio, nos comprometíamos en un plazo de seis meses a crear un grupo de trabajo que estudiase la reforma de los nombramientos del Tribunal Constitucional. Que respetando el marco constitucional, evidentemente, no estábamos hablando de una reforma constitucional, pero que respetase el marco constitucional, les diese una vuelta a esos nombramientos. Nosotros creemos que hay muchas cosas que hacer ahí. Las comparecencias, los hearings ante la Cámara, tienen que ser verdaderamente lo que tienen que ser, no lo que son ahora, que son un puro trámite formal, donde las Cámaras no tienen nada que decir sobre los candidatos que se presentan ahí ya con el aval de los partidos. En fin, reforzar de alguna manera la independencia y reforzar los criterios de mérito y capacidad también en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Vuelvo a decir que ahí alcanzamos un acuerdo al principio de la legislatura. Nos comprometimos a trabajar en un plazo, no sé si eran seis meses, ocho meses, para poder presentar una reforma legislativa. Bueno, lo cierto es que no hemos continuado con ello, seguramente porque estábamos empantanados sobre el tema de la Estrategia Nacional de Justicia y no hemos podido seguir abordándolos. Pero sí es cierto que, bueno, por destacar las cosas positivas, ahí hubo un acuerdo. Nada más y mucho más. Gracias, Ignacio. Tiene la palabra ahora Eduardo Santos, diputado por Navarra de Podemos. Moltes gracias, molt bon dia. Siempre es un placer estar en Barcelona. Siempre es un placer tener espacios para la reflexión y más en la universidad. Voy a hacer una intervención lo más breve posible y en la cual voy a intentar avanzar unas ideas sobre las cuales se podría construir un planteamiento normativo. Creo que este espacio de reflexión lo que favorece es esto, lo que favorece es precisamente ver un poquito de dónde partimos, a dónde queremos llegar y cuáles son un poco los pasos intermedios. Primera idea. Creemos que no podemos llegar, digamos, a un planteamiento de nombramiento y acceso a los órganos del Poder Judicial sin hacer una primera reflexión sobre qué jueces tenemos y qué jueces queremos. Partimos de un modelo de acceso a la carrera judicial muy inmediatizado, muy centrado en lo que es la oposición clásica y tradicional y muy centrado en una correa de transmisión de una determinada cultura del juez como intérprete literal de la ley sin atender a otro tipo de planteamientos, aunque ya sé que esto puede ser un poco, digamos, polémico el decirlo, pero es lo que planteamos y, por lo tanto, bueno, esa es la primera gran idea que podemos tener. En la medida que se ampliara, digamos, ese marco de acceso en la carrera judicial con un modelo de juez constitucional plenamente adaptado a lo que tenemos ahora en la sociedad española después de 40 años ya de vigencia de la Constitución, podríamos empezar a plantear que efectivamente hay un espectro más importante sobre el cual empezar a construir un paradigma de mérito y capacidad sobre el cual hacer una elección de jueces y vocales. Esa es la primera idea que, lógicamente, podríamos desarrollar durante mucho tiempo, pero que quería dejar aquí planteado. Consecuencia de lo anterior, posiblemente, y dentro de esa cultura, creo que se ha extendido una idea bastante generalizada que habla de la intrínseca maldad de la ideología de los jueces. Los jueces como órganos, en su caso, como poderes del Estado absolutamente angelicales que no tienen ningún tipo de ideología y que, por lo tanto, su nombramiento y su eventual posición en un órgano de gobierno pues no responde a ningún tipo de idea que puedan tener. Eso hay que romperlo. Ustedes saben, también como yo, que los jueces y las juezas pertenecen a la ciudadanía y, por lo tanto, tienen posición sobre los principales temas que afectan a la sociedad. Y creemos que es mucho más sencillo, que eso, digamos, aflore de una manera natural en una sociedad democrática, que sencillamente se esconda bajo este tipo de mantas, de paradigmas, en los cuales, bueno, pues, en fin, el hecho de que alguien manifieste una opinión ya le convierte en intrínsecamente sospechoso de algo. Y consecuencia de todo esto supone que el planteamiento, el propio hecho de que alguien, digamos, un partido político que está contaminado por la ideología, proponga a una persona para un puesto concreto ya sistemáticamente convierte a alguien en sospechoso. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Y ha ocurrido porque, además, de una u otra manera, el propio sistema ha favorecido que, bueno, pues, que exista esa percepción en la ciudadanía de que las personas que se han propuesto son inmediatamente correas de transmisión de determinados partidos, no ya de determinadas ideologías, sino de determinados mecanismos de poder en los partidos. Para destruir todo esto, esencialmente, el nombramiento de jueces, de órganos judiciales, tiene que responder a una legitimidad democrática. No estamos de acuerdo, digamos, en planteamientos corporativos que podrían ser muy interesantes hace 100 años, pero la democracia corporativa realmente no es algo que nosotros y nosotras estemos defendiendo, desde ese punto de vista. Por lo tanto, digamos, que lo que hay que hacer es naturalizar el hecho de que se propongan por parte de los partidos políticos, porque eso responde a la pluralidad y a la diversidad. Y la siguiente idea es que ya no estamos en un modelo bipartidista en el que tengamos que actuar o pensar con esquemas de hace 10 años, sino que la propia pluralidad de la sociedad española, que está en esta mesa representada ampliamente, pues ha generado, digamos, otro tipo de dinámicas en las cuales es mucho mayor y, por lo tanto, el control o esa correa de transmisión es infinitamente más difícil. Esa sería una idea que, además, hay que complementarla con otra. Y es que el hecho de que alguien te proponga no significa sistemáticamente que haya esa correa de transmisión, si somos capaces legalmente de proponer y de ampliar los controles suficientes para que esas personas, una vez nombradas, se sientan y actúen de manera absolutamente independiente y, por lo tanto, se haga imposible que ese control sea efectivo. Y eso depende, primero, de que haya una efectiva selección de mérito y capacidad y de que haya publicidad. Es decir, esa publicidad de la que hablamos, de publicaciones, de currículums, de qué es lo que usted piensa realmente sobre determinados temas, de que efectivamente comparezcan ante las cámaras con un programa evidente de lo que quieren hacer, de por qué, cuál es su motivación, qué es lo que quieren hacer en el Consejo, qué propia idea tienen del Consejo como órgano de gobierno de los jueces. Entonces, también podríamos hablar, en el mismo sentido, del Tribunal Constitucional. Eso tendría que ser evidente y controlable por la opinión pública, unido a que el propio funcionamiento del Consejo, lógicamente, pudiera garantizar que en el día a día no tuvieran que depender, ni en el caso de su carrera, ni en el caso de su mantenimiento y funcionamiento, de ninguna directriz política. Y eso pasa por una autonomía funcional, orgánica y, sobre todo, presupuestaria, también del Consejo fuera del Ministerio de Justicia. Estas grandes ideas, en principio, serían lo que nosotros empezaríamos a establecer o plantear. Siendo muy pragmáticos, mucho. ¿Qué es lo que hemos propuesto hoy, ahora y en el día de hoy? Pues, anular la 4.2013, no me voy a extender en esto porque lo han hecho otros portavoces, que introduce el modelo contrario, es decir, un modelo presidencialista, en donde se puede dar una situación de premio-cástigo en función de si estás en la permanente y, por lo tanto, con recursos para hacer tu trabajo y no lo estás. O no lo estás. Es decir, es exactamente el modelo contrario y donde todos los nombramientos realmente no se producen desde ese punto de vista de mérito, capacidad y paridad. Vamos a hablar de otro problema importante que tenemos que poner encima de la mesa. Por lo tanto, ese es un punto de encuentro que creemos que hoy, ahora, sería posible. Nosotros lo hemos propuesto y, a partir de ahí, podríamos intentar construir a futuro. Si todas estas condiciones, idealmente, se dieran, nosotros, en nuestro programa, lo que sí llevamos ya es la elección directa de jueces y magistrados para este tema. Pero creemos que todos los pasos intermedios han de darse, ha de evaluarse el funcionamiento del sistema, ha de evaluarse cómo está, digamos, cómo se testa esa independencia. Recordemos que el informe greco, etcétera, está dando palos al Estado español en este sentido de planteamiento de independencia del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, es un horizonte, un punto de llegada que tendríamos que ir trabajando poco a poco si se dieran todos estos pasos y estas condiciones como, sencillamente, propuesta de mejorar el sistema, que creo que es lo que se proponía. Sin más, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra el diputado socialista Juan Carlos Campo, que acumula una triple condición que yo creo que le convierte en un analista particularmente valioso en esta materia. Juan Carlos es magistrado, ahora es diputado y, además, fue vocal del Consejo. Por lo que le sitúa, insisto, en una triple dimensión, particularmente, insisto, también en la idea de valiosa para analizar el tema que hoy nos reúne aquí. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todos. Bueno, dar las gracias al Grupo de Investigación de Derecho Constitucional de la Pompeu. Y, bueno, gracias a todo, a un viejo amigo, por permitirme ver a otros compañeros y amigos, que siempre es altamente gratificante. Y, bueno, efectivamente, como han dicho ya algunos de mis compañeros, compañeras, nos oxigena y nos saca de la dura pelea, entre otras cosas, la que tuvimos ayer. Gracias, Ale, por tus palabras. Y, bueno, espero que no se traduzcan, que soy muy mayor y el problema es que empiezo a estar cagada y falto de reflejos mentales. La situación no es fácil y, mucho menos, ceñirla en siete minutos, porque yo he visto orientaciones, todas muy interesantes, pero focalizadas. Consejo, tal. El problema es que, cuando a mí se me convoca, se me habla de la elección de los altos cargos judiciales en España. Y eso nos permite hablar de muchas cosas. Nos permite hablar de qué pasa. Y, bueno, creo que hemos sido víctimas ahora y estamos sufriendo ese cierto agravio europeo, porque, bueno, algunos se ríe por debajo de las comisuras de los labios cuando hemos presentado candidaturas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Consejo General del Poder Judicial, evidentemente. Fiscalía General del Estado. Hemos tenido un debate interesantísimo hace muy poco tiempo en las cámaras, en el Congreso, sobre este particular, que creo que abre un debate verdaderamente ontológico sobre la…, bueno, se ha propuesto la idea que rompe todos los esquemas tradicionales en España del fiscal parlamentario. Y después hablamos de la elección de los altos cargos judiciales en España que realizan los que han sido elegidos, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General, bueno, a la medida que la Fiscalía forma parte también de ese ámbito del Poder Judicial. Con lo cual, abordar este tema, y, bueno, aquí nos podemos meter ya con el magistrado autonómico, que es uno de los temas que está también en solfa en estos tiempos, la supresión o no. Hay partidos que entienden que, bueno, que no ha contribuido a la independencia del Poder Judicial. Y todo esto, trufado con, iba a decir, con demasiadas especias, de tal modo que no distinguimos el guiso. Bueno, por empezar, algo que no quiero que se me olvide, porque, bueno, es un tema creo que importante, muy importante, pero sobre todo además de rabiosa, rabiosa actualidad. Hemos registrado el Grupo Parlamentario Socialista, lo registro 13 de marzo, a las 12 y 23, o sea, hace escasamente tres días, una proposición de ley para regular el procedimiento de selección de candidatos a ocupar funciones jurisdiccionales, tanto en el Tribunal Europeo como en el Tribunal de Justicia. Bueno, quizá la falta de regulación de esta materia ha llevado a ciertas situaciones, bueno, no esta última, que incluso ha determinado preguntas en el control parlamentario de los miércoles, pero ya habíamos tenido situaciones anteriores. Creo que era necesario, creímos que era necesario articular un procedimiento que, bajo esos principios de funcionamiento democrático, transparencia y no discriminación, nos permitiera elegir a los mejores para ser propuestos a estos tribunales. Y la idea, no voy a repetir la propuesta, está registrada y, bueno, esperemos que tenga buena acogida y buen debate y buenos consensos, porque, bueno, es muy aséptica. La esencia, fundamentalmente, es crear comités de selección. Comités de selección que, previa una gran transparencia y, por tanto, publicidad al común de los mortales que puedan optar a estas plazas, puedan enterarse de que se ha abierto el proceso donde el Gobierno español tiene que proponer a instancias europeas la presencia de elección de altos cargos judiciales y, a partir de ahí, comités de selección donde hay miembros del Congreso, miembros del Senado, miembros de la Fiscalía General del Estado, miembros del Gobierno, miembros de la Fiscalía General del Estado, como digo, y de la abogacía. ¿Qué ocurre? Que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además, entra la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Cooperación, el asunto exterior a través de la cooperación internacional. Es un conjunto de circunstancias donde, con una enorme transparencia, insisto, y publicidad, se puedan decantar aquellas propuestas que merecen mejor valoración por el tribunal. ¿Dónde? Bueno, conocimientos del idioma, que son uno de los caballos de batalla que hemos tenido ahora, conocimiento del derecho europeo y las materias propias de derecho humano en función de los dos tribunales. Permitidme que vaya muy rápido, porque, si no, Ale me va a retirar no solo la palabra, sino el saludo. Pero es un tema que creo que tiene su importancia. Y ahí se refiere, decía Eduardo hace un momento, el tema de la paridad. Bueno, pues se introduce también en el artículo 3 de la propuesta, de la proposición, que en la medida que hay una terna, porque, claro, si hay una sola persona ya se elige. Pero aquí sí, aquí hay que mantener los criterios de paridad. Bueno, queda aquí esto y ya simplemente he lanzado el tema. Y me voy a ceñir a los dos temas siguientes, ¿no? Consejo del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado. El Consejo General del Poder Judicial, bueno, todos lo sabemos, es una institución, un órgano constitucional que nace con la Constitución del 78, sin tradición en España. Y es cierto que no encuentra el acomodo para prestigiar su papel constitucional, que yo creo que es muy simple, es velar por la independencia de los jueces y, cuidado, muchas más cosas, y entre ellas el diseño de organización en el ámbito de sus competencias de lo que es todo el sector justicia. Para mí, esta es una de las piezas angulares donde se cimenta si deben elegir solo los jueces o no. Creo que este tema lo resolvió el Tribunal Constitucional. Ignacio Nacho ha dado hace un rato un buen relato de esa sentencia del Constitucional. Cuidado, que dijo que no era inconstitucional el modelo parlamentario. Prevenía, en esa misión que creo que es aceptable del Tribunal Constitucional, en estos obiterdistas, de que podía haber ciertos peligros, ciertos peligros que creo que son reales. Y que una cosa es la definición del modelo y otra es la gestión del modelo. La definición del modelo, yo sí, llevo 30 años largos ya en la carrera judicial, estamos casi 31, no más largos de 30, vaya ahí a ponerme. Pero sí he sido un convencido siempre de la elección parlamentaria. Lo que no quiere decir que me haya gustado la designación parlamentaria que se ha hecho, incluso en el consejo que me pudo elegir a mí, porque creo que ahí sí hay quiebras. Pero una cosa es la definición del modelo y otra es la gestión del modelo. Y esto en el tema sanitario lo tenemos todos los días en los periódicos. No nos podemos cargar el sistema sanitario español, que tiene un refrendo internacional enorme, porque en un hospital X de una ciudad X no hayan operado la rodilla contraria. Analizar el modelo por las patologías no es buen sistema. Entonces, esto es lo que nos lleva al consejo. A mí, insisto, el modelo, estaba acordándome ahora cuando veía a María Eugenia, de un congreso que tuvimos en la Internacional de Menéndez Pelayo, en Santander, en la Internacional, donde hablábamos de los peligros para la independencia del Poder Judicial. Y yo, bueno, hice un batiburrillo de argumentos y tal, y ponía de manifiesto que uno de los peligros que yo le veía era el mal entendimiento del asociacionismo judicial. Y ese era uno de los elementos que a mí me preocupaba. Yo no he estado nunca en ninguna asociación. Y el asociacionismo me parece un elemento importante en la carrera, muy importante. Pero un mal entendimiento de estos asociacionismos puede determinar los mismos vicios que podemos atribuirle al modelo parlamentario. Es decir, que los lobbies, las fuerzas, las cuotas o los repartos, deterioren el modelo. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista siendo consciente de que el modelo por el que se apuesta es el parlamentario? Es decir, los 12-8 y, cuidado, una cosa muy importante, que esto hemos tenido ya alguna discusión o debate en foros diferentes. No es un problema de quién elige, porque nuestro sistema es de doble legitimación. Los 5.000 jueces elegimos a un puñadito de jueces que son los que se aportan a las cámaras para que elijan de entre ellos. ¿Qué ocurre? Que entendemos que esos jueces, que son los mejores porque lo han elegido los jueces, en cuanto les toca o pasan por la puerta de los leones, amigos, ya se han estropeado, ya no hay manera de salvarlos. Ya están absolutamente rotos en su independencia, en su imparcialidad, en su objetividad y ya son meros esbirros de los partidos que lo proponen. Cuidado, que una cosa es que te propone un partido, pero como no tengas la mayoría y los quórums necesarios, no sales. Luego, yo puedo decir que ahí me propuso el Partido Socialista, pero me eligió el Partido Popular y otros grupos de la Cámara. ¿Por qué? Porque si no, no salgo, porque tiene unos quórums reforzados. ¿Qué ocurre? Que eso efectivamente, y no nos engañamos, puede llegar a ser una manipulación de las mayorías. Tú no me vetas los míos, yo no te veto los tuyos. Y ahí es donde hay que incidir. Y eso sí creo que es una perturbación del modelo, porque efectivamente participo de esa crítica y no tengo nada que objetar. Lo veo, no puedo hablar del mío, que lo viví y tal, pero en general es mucho más fácil, porque, bueno, se da esa tentación. ¿Bien? Creo que es una tentación algo complicada, en la medida que la doble legitimación, incluso la del Pacto de Estado, cuando mi consejo, que es el primero del Pacto de Estado, eran 36 los nombres que accedíamos al Congreso y al Senado. Y, por tanto, de cada tres, uno era elegido. Bueno, no es fácil que a la carrera judicial se le impongan nombres. Creo que es imposible, pero, bueno, creo que todo es posible, ¿no?, quizás. Pero es difícil. Por tanto, el juego este, llamémosle chusquero, de los grupos ha quedado muy restringido, muy restringido. Es verdad que ha habido una lasitud en cambio normativo y hoy entran más. Pero hemos hecho esa propuesta en la subcomisión de volver a ese ámbito restrictivo e incluso más. ¿Qué puso el programa electoral del Partido Socialista en las dos últimas convocatorias? Muy bien, vamos a optar por el sistema parlamentario, pero vamos a establecer una especie de lo que hemos hecho ahora para los cargos europeos, esto es lo que he dicho, las propuestas del Gobierno de los cargos europeos. Un comité de selección, una especie de comité de sabios elegidos de la manera más plural y armónica posible, donde tamicen incluso de entre esos puñaditos pequeños quienes son o los peores, es decir, mire, estos son impresentables por su contaminación, por no sé qué, aunque eso de la contaminación me encantaría que lo habláramos. Las puertas giratorias, etcétera, etcétera. Nacho sabe que ese tema me encanta. Pero es que es cierto, hay un maniqueísmo como con casi todo. Pero se puede hablar y entonces se puede optar por la positiva, es decir, estos entendemos que son los mejores o estos entendemos que son los peores. Y, por tanto, las cámaras, en su pequeña soberanía, poder elegir. Y creo que ese es un modelo que podríamos haber aceptado. No ha sido posible, ya, si queréis, entramos después en los debates. Ya un minuto. Un minuto, vale. Fiscal general. Bueno, el modelo del fiscal general está igual sometido a revisión. Bueno, por algunos. O sea, yo entiendo que el fiscal general del Estado, en la medida en que constitucionalmente el Gobierno es el que dirige la política interior y exterior, y la política interior es también política criminal, y, por tanto, el fiscal general es normal que lo designe el Gobierno. Y el fiscal parlamentario lo que impediría o nos llevaría es ahora el caos. Porque cualquier decisión que tomara el fiscal general estaría sometido al órgano que lo ha elegido. Porque, en el fondo, el modelo que debatimos en el Congreso era un modelo donde, vale, no tocábamos la Constitución. ¿Tú te acuerdas de la 2.39, no? Del debate de Ciudadanos, de la página del programa electoral, porque decía que eso no se podía hacer porque habría que cambiar la Constitución. Ahora han entendido que, bueno, no quiero entrar en ese debate y sin perjuicio que después le demos una vuelta. Pero realmente estaría sometido, con lo cual sería un caos. Lo que hace falta es que el Gobierno que lo elige, con los tamices que hay, sea el que responda. Y, bueno, tenemos al ministro actualmente, al ministro de Justicia, reprobado precisamente por actuaciones con la Fiscalía General. Lo que entendimos era una instrumentalización que no podía aceptarse y se le reprobó. Y ese va por ahí. Elecciones, 30 segundos, elecciones ya ahora solo del Consejo para esto. Creo que se ha avanzado mucho. Ahora, a mí me da miedo. Yo cuando oía a Ester de la baremación, tal, a mí eso me da mucho miedo, porque hay una cuestión. Nadie duda de que el Consejo es el que tiene que elegir. Cuidado, estamos hablando de 21 personas, ¿eh? O sea, que estamos hablando de un órgano colectivo, colegiado, que las conformaciones de mayoría son difíciles. A mí un sistema tan tasado de 0,25 por publicación o 0,40 por año de antigüedad en la carrera, primero que no sé si eso es bueno para llevar un magistrado del Supremo, porque, bueno, yo que soy doctor en Derecho y ciertas cosas he publicado, me viene muy bien. Pero que a lo mejor hay cargos donde lo que hace falta es que sea un buen gestor, un decano liberado. A mí que ponga sentencia en media igual, lo que quiero es que dirija bien su decanato, sus oficinas, bla, bla. Y así, por eso hay cosas muy diferentes. Ahora, ¿por qué digo que no me gusta la variación exhaustiva? Porque nos lleva a la reglamentación. Y esa reglamentación, al final, provocará muchas impugnaciones. Y el que designe, al final, los altos cargos de la magistratura será la sala tercera del Supremo. Y creo que eso no es bueno, porque hemos naturalizado el órgano constitucional. Ya me callo antes de que me quites la palabra. De tu triple condición, ¿eh? María Jesús Moro, diputada del PP, colega académica, profesora de civil, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a la dirección del seminario por la invitación. Estar en la universidad, para mí, es mi escenario habitual. Por tanto, siempre es bueno, porque cuando uno se dedica, ahora ya empiezan a ser más años, un tiempo, a la tarea política, pues parece que es un mundo. Mi dedicación a la universidad fue por vocación, sigue siendo vocación y es mi oficio. Además, es absolutamente coyuntural. Bueno, es complicado y fácil hablar la última. Me quedo con lo complicado, porque evidentemente son muchas las cosas que se pueden tratar, y poco el tiempo, y voy a tratar de ajustarme. Creo que de todas las intervenciones ya se ha visto gran parte de las dificultades. Primero, porque habría que deslindar planos diferentes. Algunos los han mezclado, otros los han diferenciado. Y es que una cosa es hablar del plano del Gobierno de los jueces y del órgano o los órganos que pudieran determinarse, ahora el Consejo General del Poder Judicial. Otra, la elección de los puestos discrecionales de jueces y magistrados. Otro plano judicial, no tanto, pero vamos a englobarlo, el Tribunal Constitucional, como se decía, los magistrados del Tribunal Constitucional. Y si los mezclamos, indudablemente, y esto se ha mezclado en el debate político, seguramente por culpa de los grupos políticos, pues indudablemente el cóctel es extremadamente peligroso. ¿Quiere eso decir que debe modificarse o valorarse, reflexionarse sobre la modificación de algunas cosas y no de otras? No. Yo creo que ha llegado un momento en el que la crisis de confianza, de percepción, lleva a que esa valoración tenga que ser seria y rigurosa. Y, por tanto, creo que este es un escenario, el de seminarios en el plano académico, combinado con los planteamientos de los partidos, que merece una reflexión más tranquila y que es buena. Por lo que se refiere al Gobierno de los jueces. Bueno, ya se han dicho muchas cosas y yo plantearía, en principio, dos cuestiones. Tenemos un marco constitucional del que partimos, ese marco constitucional en el artículo 122 en particular y distintos modelos desde el año 78 para conformar lo que Juan Carlos ha dicho que era algo sin tradición en el propio modelo español, pero no solo en el modelo español, sino incluso en los modelos europeos. Algo que ahora a veces nosotros discutimos cuando nos referimos a esas recomendaciones del grupo greco y que es curioso estudiarlo más a fondo de lo que nosotros esgrimimos en el debate político. Porque la valoración que hace, por ejemplo, de cuestiones en España y respecto a los sistemas de gobierno, de elección de los jueces, etcétera, no las hace de la misma manera cuando leemos el informe de Alemania o cuando leemos el informe de Italia, teniendo en cuenta que el sistema de gobierno de los jueces y de quién determina las decisiones en nombramientos, en funcionamiento en esos países es mucho más determinista de la intervención del Ejecutivo, muchísimo más, años luz, simplemente hay que ir al modelo alemán y véase cómo el informe greco va por otros derroteros y le preocupan otras cosas. Entonces, a veces ese debate también interesado y muy extremista dentro de los estados nos está determinando a una deformación de la imagen exterior y de un debate serio y riguroso también en los órganos internacionales. Por tanto, nosotros también deberíamos recuperar esa sensación. Se ha hablado aquí. Tuvimos un primer modelo en el caso del Consejo, sigo, de elección directa por jueces y magistrados, como todos sabemos, en la Ley Orgánica de 1980, gobernando UCD. Un segundo modelo en la Ley de 1985, con un gobierno socialista que terminaba en esos 12 del artículo 122 la elección parlamentaria, esa sentencia del 86 que aconsejó la modificación del nuevo sistema. Un tercer modelo gobernando el Partido Popular, pero obtenido a partir de un pacto, la Ley Orgánica de 2001, la elección de vocales con la doble legitimación de la que hablaba Juan Carlos y modelo en el que él ha participado por elección. Y el cuarto modelo, la ley actual, la Ley 4-2013, gobernando el Partido Popular y que ha despertado tantas críticas, pero que en todo caso ha recibido, eso no quiere decir que sea el más óptimo, ni yo misma lo voy a decir, sino ha merecido el marchamo de constitucional, porque también se vea puesto en duda en distintas ocasiones. Todos estos modelos y el debate, y lo ha dicho y yo lo refrendo, político y no político, lleva a que no hemos encontrado la fórmula de acomodo, bueno, no perfecta. Yo creo que la perfecta no se va a obtener nunca. No hay fórmula perfecta en las universidades de carrera profesional, de elección de los profesores y catedráticos, tampoco creo que aquí. Y, por tanto, creo que nos haremos menos trampas al solitario si pensamos que hay que ir al mejor modelo de los posibles, donde haya un mayor acomodo y, además, donde exista un consenso que determina una estabilidad en el tiempo, porque un cambio permanente de modelo respecto a un órgano tan importante para la perfección y realidad de independencia judicial en España, pues creo que necesita ese consenso para no solo la práctica de la aprobación, sino para la estabilidad. En ese punto, nosotros que, como partido político, hemos defendido en determinados momentos en el programa la elección directa de jueces y magistrados, pero que no estamos en contra del modelo de la doble legitimación, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero creo que ahí hay un mayor acercamiento en la posición con el Partido Socialista, pero no por lo que nos atribuye, por ejemplo, Ciudadanos en el debate partidista. Puede haber funcionado mal la gestión del sistema, seguramente ha sido así, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa doble legitimación porque nos permita hacer una mala gestión del sistema, no, sino estamos de acuerdo porque creo que la Constitución española incorporó algo muy bueno, que es esa legitimidad democrática también del Poder Judicial y, por tanto, no debería huirse de ella, pero sí mejorar claramente el sistema, claramente el sistema. Y no somos reacios a que la participación de los jueces y magistrados en la elección de los doce vocales de extracción judicial sea mucho más directa, tenga un mejor acomodo. No, creemos que esto es posible, pero hay que buscar esa fórmula, como decía, y esa fórmula no es sencilla. Cuando se dice que las asociaciones, las asociaciones no tienen un modelo claro, si lo tuvieran nos hubiera facilitado muchas las cosas en el debate y, además, tenemos un amplio plano de carrera no asociada que hay que tener en cuenta, porque algo ha dicho Edu Santos que me ha gustado, porque es verdad, las personas no son ajenas a una ideología, aunque no sea partidista, y, por tanto, los jueces y fiscales tampoco, y las asociaciones de jueces y fiscales tampoco. En ocasiones, intentar cambiar la legitimidad del Parlamento por la legitimidad asociativa y corporativa, no es precisamente lo mejor. Por eso, ese debate tiene que ser de no tirarnos los trazos a la cabeza, de ser autocríticos, de ver que hay cosas que no han funcionado bien, que, efectivamente, el ámbito de contaminación en los procesos de selección ha sido lo más determinante y, luego, a cada uno habrá que aplicarle la responsabilidad por sus actos si efectivamente ha habido y se han dejado hacer. Podemos pensar en una magistrada presidenta del Tribunal Constitucional, que tuvo unos episodios ciertamente llamativos. Bueno, esto también es responsabilidad personal. No vayamos a atribuirle esa responsabilidad a la fuerza política que en un momento determinado la planteó y que luego todos la elegimos. Eso, por una parte. Y, por otra, el resto, porque quedaría mejor para el debate. Se ha dicho, yo no lo voy a reiterar, tenemos que ponernos, evidentemente, las pilas también, en mejorar el sistema de la designación de los altos cargos discrecionales. No es fácil, pero es verdad que esa presión, en parte buena y en parte mala, del informe greco determina unas obligaciones y unas obligaciones del Estado, del Gobierno y, por tanto, de unos y de otros. Hemos intentado trabajar por el consenso en la subcomisión. Hemos llegado a algunas cosas, a bastantes interesantes, aunque no se aprobara finalmente un informe, pero ahí están, ahí están los logros. Por esa razón y porque estamos obligados, como Estado, a responder y a que no nos sigan poniendo el cartelito rojo, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas que se nos dicen, sí estamos de acuerdo en que hay cuestiones y nosotros hemos incorporado enmiendas a propósito de esta ley orgánica, teniendo en cuenta que queríamos que la fórmula fuera otra, el procedimiento fuera otro, pero la subcomisión ha terminado como ha terminado. Propuestas en esas enmiendas, que simplemente dejo aquí, pero yo termino para abrir el debate, para establecer de forma objetiva las condiciones para acceso a los cargos de nombramiento discrecional, mayor transparencia, parámetros de mérito y capacidad, que tienen sus riesgos, pero hay que ir por ahí, y hay que acertar, pero hay que ir por ahí, la supresión del llamado magistrado autonómico, la limitación a dos mandatos de los nombramientos discrecionales del presidente de la Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia, presidentes de sala de la Audiencia Nacional, presidentes de las audiencias provinciales, con su correspondiente transitoriedad, porque es verdad que pasar de un sistema a otro, y esto los universitarios sabemos lo que es, que muchos de los sistemas, algunos nos han tocado todos, y no necesariamente quienes han salido a irosos de que no le toquen esos sistemas, le toque el último, son los mejores. Por tanto, con un plano de transitoriedad. Racionalizar la posibilidad de acudir a los jueces de inscripción territorial, condiciones de retorno a la jurisdicción de jueces y magistrados, eso que se denomina vulgarmente puertas creatorias, pero sin establecer en este caso en nuestras enmiendas limitaciones ni de plazo, ni de aquí hay extremismos de todos los gustos, sino tratar de objetivizar mejor las causas de abstención y recusación que ya son conocidas, aplicables, y que es un cauce para determinar que aunque el juez vaya a ser sin duda profesional, también generemos esa marca de confianza. Y algunas cuestiones más. Esto permite ver que nosotros, el Partido Popular, no estamos en el inmovilismo. Algunos me dicen, ¿y por qué hicisteis el sistema actual de nombramientos del Consejo del Poder Judicial? Y yo les digo, yo estuve en la décima legislatura, fue mi primera legislatura en el Congreso, era miembro de la Comisión de Justicia, no portavoz, y viví como hubo una larguísima negociación antes de presentar el texto, una negociación en la que se llegaron algunos acuerdos en particular con el otro grupo mayoritario, con el Partido Socialista. Eso determinó la deformación, entiéndanme, lo entienden perfectamente, de cuál era el proyecto, no era totalmente nuestro, y por tanto tampoco nos sentimos absolutamente cómodos, probablemente no por los mismos motivos, y por eso sí estamos activamente en la defensa de un modelo consensuado mejor del Consejo del Poder Judicial, de un modelo además que permita que los jueces se sientan más representados, que los territorios con la dificultad de gestión de nuestro sistema de Estado vean en sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial de verdad que se preocupan de ellos, y si para ello, y creemos que sí, hay que cambiar el actual reparto de competencias entre pleno y permanente, hágase, valoramos también, por qué no, el que podamos volver a un sistema de exclusividad, termino ya, quiero decir con ello que nosotros no estamos en la defensa de un modelo que si hace una cosa es perjudicar, pero, y concluyo ya con esto, sí estamos en la defensa de que cualquier cosa que se haga no se perjudique a los profesionales de la justicia. Muchos de los planteamientos a veces airados o demagógicos a quienes perjudican fundamentalmente a quienes están haciendo bien su trabajo. También desde, esto ocurre internamente desde los propios profesionales, creemos que eso no ayuda a nadie y por eso esta diferenciación tan rápida, y perdón por el exceso, porque los planos deben dejarse separadamente, gobierno, cargos, jueces, fiscales, y luego ya en el debate, pues si quieren, hablamos del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que también estamos dispuestos a cambiar. Gracias. María Jesús, no lo he hecho al inicio, pero me gustaría dejar constancia pública del agradecimiento a todos los diputados y diputadas que nos acompañan en el día de hoy. Todos ellos se mostraron dispuestos desde el primer momento a acudir aquí a discutir con nosotros sobre este tema, la elección de los altos cargos judiciales en España. Gracias, de verdad. Somos conscientes de que es un esfuerzo para todos vosotros, sobre todo para los que no vivís en Barcelona, en Cataluña, desplazaros hasta aquí un viernes y regresar a vuestra circunscripción de origen. Gracias, de verdad, por la disponibilidad y gracias a Juan Carlos que fue el encargado de hacer una primera gestión a la búsqueda de una fecha que viniera bien a todos. Yo me voy a aplicar un principio de deferencia con el anterior moderador. Luis, no has tenido ocasión al acabar de clausurar, de decir algunas palabras que quizá ahora, después de escuchar las intervenciones de las diputadas y de los diputados, quieres completar. Yo, insisto, por ese principio de deferencia entre moderadores, te doy la palabra a modo de séptima intervención, es decir, siete, ocho minutos. Bueno, muchas gracias, Álex. La verdad es que el tema de los vocales del Consejo, o sea, el Consejo siempre ha sido un pim pam fuego, pero el problema del que el Consejo sea objeto de debate, de debate tan agrio muchas veces, ha sido, la consecuencia de ese debate tan agrio ha sido que ha contaminado la apariencia de independencia de los tribunales. Desgraciadamente, eso es lo que deberíamos intentar cortar, limitar esa contaminación que se deriva del debate político dentro del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial hacia los jueces. Eso, nosotros, yo soy de una asociación conservadora, somos conscientes de que los jueces tenemos ideología política. Nosotros no rehuimos que los jueces tengan ideología política. Ahora bien, los jueces no deben de jugar a políticos, por lo menos mientras son jueces. el problema es la cercanía con los partidos políticos, no con las ideologías políticas. Las ideologías son naturales. El problema es cuando alguien se deja vencer por la tentación de jugar a la política utilizando el estrado. Ese, para mí o para nosotros, eso es lo más importante. ¿Qué nos ocurre? Que la forma de elegir a los vocales del Consejo hoy en día no deja otra opción que acercarse a los partidos políticos. Y no es que no se pueda uno acercar a los partidos políticos. Por supuesto que se debe acercar a los partidos políticos. Si haces política y eres miembro de una asociación y haces política judicial, tienes que acercarte a los partidos políticos. Eso es absolutamente normal. Pero, fijaros una cosa, uno de los problemas fundamentales es que para ser elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial tienes que aceptar la propuesta de nombramiento de presidente del Consejo. Eso es una servidumbre tremenda para los vocales del Consejo. Eso Juan Carlos a lo mejor nos puede explicar cómo lo vivió él, pero lo que está claro es que eso es una servidumbre importante y se ha aceptado con normalidad durante los últimos años. en los últimos años se anunciaba el presidente del Consejo cuando se eligió un determinado presidente del Consejo yo fui a un sitio a la base de datos de las sentencias habláis de mérito y capacidad y me encontré con que ese candidato no tenía ni una sentencia en la base de datos. Eso es tremendo para los jueces normales bueno los jueces que hay en el sitio de ejidos locales también son normales es verdad que cuando entran en el Consejo yo creo que el Consejo tiene algo que buenas personas entran en el Consejo y no salen igual de buenos y no lo digo por Juan Carlos pero no perdona pero es que yo he visto a magníficos tipos en la jurisdicción gente que tenía no tenía ningún problema de debatir contigo que en el debate en la deliberación de una sentencia no tenían ningún límite y podían llegar a todos los acuerdos del mundo pero llegaban al Consejo y lo menos que te decían era sectario o sea que se rompía esa convivencia que se vivía en los tribunales y llegabas al Consejo ya no sé que tiene esa seda y aquello acababa como el Rosario de la Aurora todos los consejos han acabado como el Rosario de la Aurora y eso es tremendo algunos bueno en fin en prisión pero eso ya es los escándalos mayores pero yo por ejemplo el tema de renunciar al nombramiento del presidente ya sé que es un tema muy goloso pero es que resulta que los partidos políticos no voy a decir quiénes deberían de renunciar a esa imposición eso es tremendo yo ya no propongo el cambio que no va a ser posible un cambio de sistema este sistema empezará a funcionar dentro de unos meses pero ¿cómo se eligen a los candidatos no judiciales? se eligen por cooptación eso tiene que abrirse las ventanas tienen que abrirse las ventanas a otros órganos a otras a las universidades a los colegios profesionales a los bueno a las asociaciones judiciales que puedan proponer a quien no son jueces a las asociaciones de profesores de derecho constitucional o de derecho civil pero que debe de abrirse de alguna manera de repente aparecen como bullets en el congreso los no judiciales los judiciales pasan una determinada un determinada criba muy bien pero ¿qué ha ocurrido? la segunda reforma la reforma gallardón es una reforma contra las asociaciones judiciales yo no voy a defender a las asociaciones judiciales soy miembro de una asociación judicial soy un pero creo que también tienen sus responsabilidades y han jugado algunas veces a las capillas a las a las a las a las camarillas y eso es tan preocupante como jugar a la política no somos santos en general y eso también tiene que tener sus límites pero es verdad que tenemos que establecer un sistema en el que los candidatos judiciales y no judiciales comparezcan expliquen lo que quieren hacer en el consejo por qué quieren ser miembros del consejo y hay una cosa que yo veo que hay un consenso muy grande en lo de los el pleno los miembros del pleno y los miembros de la permanente sé que es un tema muy muy discutido pero yo simplemente hago una reflexión el gobierno de 21 miembros no funciona eso no hay quien lo gobierne 20 señores tomando decisiones día a día y la prueba ha sido es que todos los consejos han fracasado yo creo que tiene que hacerse un grupo más reducido de personas que sea capaces de 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 gobernar pero hay un tema que para mí es esencial si el el día que seamos capaces de establecer un sistema más objetivo un procedimiento más objetivo para el nombramiento de los altos cargos que es una de las grandes competencias del consejo el consejo verá descargada su tensión de forma extraordinaria de forma extraordinaria si conseguimos un sistema en la que creemos una comisión de calificación de los méritos que pueda ser especialista en calificar los médicos los méritos de los candidatos incluida su ideología si quieren exponer su ideología y que el consejo sea capaz de elegir dentro de ese margen de discrecionalidad absolutamente razonable y que es hacer política eso conseguiremos un gran avance para que el consejo no sea el pim pam fuego no solo de los partidos políticos sino también de las asociaciones abrimos a partir de ahora un turno de intervenciones por favor quien intervenga se identifica a efectos de la grabación y dirige su pregunta a alguna o alguno de los miembros de la mesa perdón y una claridad en las mesas hay este formato para quien quiera hablar como será grabado por favor autorice la difusión en redes y etc Miguel Revenga de la Universidad de Cádiz perdón que abuso de haber obtenido oportunidad de hablar antes y decir algo ahora nada más yo creo que por lo que he oído todos estáis de acuerdo y lo ponéis de manifiesto en que es perniciosa la cercanía de lo jurisdiccional a lo político partidista yo creo que ninguno de los que habéis hablado decís lo contrario por lo tanto hay que buscar fórmulas que alejen el influjo de partidos sobre nombramiento de cargos y en definitiva sobre lo jurisdiccional incluyendo la imagen porque eso que se dice siempre la imparcialidad tiene una dimensión de lo que aparece de lo que aparece ante la opinión pública pues aquí es decisivo a mí la pregunta que me gustaría hacer es bastante ingenua pero tiene detrás una carga de profundidad que es la siguiente he oído en alguna de las intervenciones utilizar la expresión política judicial política jurisdiccional acaba de emplear Luis por ejemplo la pregunta sería muy simple y muy concreta una vez liberados digamos los los vocales de la contaminación político partidista es decir el influjo del estado de partidos ¿cómo definiríais el margen para la actuación de política jurisdiccional? es decir ¿cuál sería qué contenido tendría la política jurisdiccional a disposición del consejo? ¿cuál sería el contenido mínimo de esa política? gracias muchas gracias Miguel seis son los invocados ¿alguno de vosotros? si yo quiero pero a mí me gustaría también hacer algunas reflexiones en torno a lo que ha dicho Luis bueno creo que ha articulado temas muy golosos Juan Carlos quiere también hablar de hacer algún comentario por posición de intervención de Luis pero esta vez tiene solo cinco minutos no tienes que hacer un seminario tienes que hacer un máster no es posible hablarlo vamos Luis ha metido en danza temas tremendamente importantes el órgano del consejo de los jueces es un órgano colegiado pero es un órgano inverso a lo tradicionalmente uno piensa en un ejecutivo y el presidente elige sus miembros del gobierno aquí es al revés son los miembros de los vocales los ministros para entendernos los que eligen al presidente o los consejeros los vocales los que eligen al presidente eso ya eso es un marco de tendencia es un marco diferente ¿qué ocurre? que aquí ya como retorcimiento de los problemas hemos llegado a una situación kafkiana donde yo sé que al presidente actual no le gusta esta expresión pero el último consejo es un consejo muy presidencialista pero no es yo no le usé esa expresión en una comparecencia pero él se se sintió con esa y no lo es no le utilicé esa expresión miré después el diario de sesiones pero lo que es cierto es que ningún presidente ha tenido más competencias que este como así sí le dije y no hay más que ver hasta el 601 donde dice que el presidente propone a los miembros de la de la comisión permanente cuidado comisión permanente que en esta conformación del consejo porque el consejo ha tenido siempre que es por lo que se llevó al constitucional porque yo creo y esa sentencia por supuesto hay que acatarla pero tiene unos perfiles muy complicados porque la constitución establece 20 vocales eso quiere decir que todos sean iguales no pero tampoco que no lo sean pero aquí el problema está en que el vocal que compatibiliza es decir que no está en la permanente con la permanente reforzada de la última reforma es un vocal de segunda te pongas como te pongas ¿por qué? pues porque está en su ámbito profesional por la mañana sea juez o sea abogado notario o lo que sea y de 4 a 8 ejerce de vocal del consejo y solo cobra si está en la comisión permanente luego ahí tenemos ya cuidado uno de los elementos principales del juego de la independencia y es así porque cuando yo hablo de independencia no solo la económica es el tributo o sea cuando yo estoy soy un juez de la audiencia X ya que estamos hablando Miguel y yo pues de Cádiz que es mi audiencia y soy vocal de primera estoy en servicios especiales y por tanto soy vocal las 24 horas del día y eso me da una serie de del kit del vocal que es despacho coche no sé qué que esto no es baladí en cambio el otro no el otro va con el agobio de su sentencia porque el presidente no termina el juicio porque el testigo se retrasa joder que empieza el pleno y no llego lo cual su mente no funciona libre para ejercer como vocal del consejo y esto es un problema real es uno de los problemas que te digo quería solo apuntarlo porque en los 5 minutos que se me van política judicial política judicial claro que hay que hacer política judicial Miguel la política judicial tiene un papel fundamental y por eso a mí y lo he dicho en muchísimos foros el consejo hace política judicial lo de la política jurisdiccional ya me cuesta más entenderlo pero la política judicial claro es que el consejo del poder judicial es un órgano político y tiene que hacer política judicial jurisdiccional porque es mucho más que el ser el gobierno de los jueces es el gobierno de la justicia y por eso se meten 12 jueces y 8 juristas de reconocida competencia porque es un tema que desborda y por eso estoy completamente a favor de un comentario que hacíais creo que era Luis donde esos 8 juristas se deben dar yo lo vengo diciendo abiertamente no sé ya la fórmula exacta porque no hay para todos porque ahora hablamos de abogados procuradores graduados sociales notarios registradores no da para todos pero lo que sí tengo claro es que esos colectivos a través de unos mecanismos a través de publicidad deben de proponer a los profesionales que consideran más capacitados para que las cámaras elijan eso sí me parece razonable y eso hoy no se hace se elige al abogado que se quiere porque es amigo de no sé quién y tiene el respaldo de la cámara punto y ahora podemos entrar en eso por eso está ahí pero la política jurisdiccional no y creo que tenemos un tema Miguel hiperbolado casi en caricatura con el tema de la independencia yo llegué a decirle al ministro hace muy poco en un foro público que si el problema somos los seis jueces que estamos ahora mismo en servicios especiales dedicándonos a la política que nos cesen a todos ya está la política resuelta no el problema del consejo es que el consejo puede hacer muy poco por mucho que digamos porque efectivamente tiene un papel casi soberano o soberano a la hora de elegir un magistrado pero políticas no tiene nada el consejo fagocita en capítulo uno es decir en dotarse a sí mismo pero no tiene políticas ¿qué ocurre? que tiene que llamar a las administraciones prestacionales sea el ministerio de justicia o sea las comunidades autónomas que han asumido las competencias de justicia por virtud de sus cláusulas subrogatorias y por tanto no es nadie para hacer políticas no puede comprarle un BOE un código penal a los jueces hubo una historia curiosísima a raíz de los ordenadores pero con un encaje de bolillo que bueno que hoy seguramente no pasaría por el tamido de los jueces pero no tiene esas competencias con lo cual ahí está su remora ese es el problema que hace propuestas son como las pene en el congreso instar al gobierno pues mire usted pues no me he visto y no os pasa nada y eso es lo que pasa muchas gracias Juan Carlos María Jesús Ignacio todos por favor no son cinco minutos van a ser solo como mucho tres porque cinco cada uno dos intervenciones y nos dan las dos María Jesús comienzo por la pregunta ¿no? política judicial evidentemente cada uno lo vamos a entender de una manera distinta como yo he entendido la pregunta refiriendo a política judicial voy a tocar un tema que siempre sobrevuela y que tendremos que también abordarlo y yo lo he entendido por ahí creo que no todo se ha deformado no solo se ha deformado en cuarenta años la determinación del modelo de consejo general de poder judicial también el papel de las asociaciones las asociaciones de jueces y magistrados son necesarias son buenas pero se han deformado y esa deformación de las asociaciones en un ámbito en el que no puede haber sindicación cuando la asociación se convierte en sindicato casi creo que hay que replantearlo y desde esa parte creo que también hay que entrar en eso que es política que es política y es política que yo creo que es la peor ojo no hablo del trabajo adecuado correcto innecesario y maravilloso de las asociaciones sino esa deformación que también existe y esa deformación cuando nos ponemos que esto es muy español nos ponemos un velo y lo disfrazamos bueno pues quitemos el disfraz también habría que abrir ese debate porque si no ahí entramos en el tema de política judicial y no sé si me gusta desde luego no me gusta lo que acaba de decir Juan Carlos que el consejo tenga que hacer política judicial no lo creo el consejo creo que tiene que hacer programas tiene que hacer planes tiene que reforzarse la función coordinadora muchas de esas cuestiones pero yo creo que el consejo no está para hacer política creo que hay que diferenciar ahí entre política gobierno gestión marcar líneas de actuación pero no políticas no políticas creo que sustituir una cosa por la otra pues no sé si tampoco es muy muy adecuado esto en cuanto a la pregunta y un detalle podría decir muchas cosas pero me han gustado muchas cosas de las que ha comentado el moderador y pido disculpas por no haber estado en la sesión que seguramente debía haberlo hecho vamos a ver hay una cosa evidente y es la dificultad de gestión de un consejo de 20 miembros y la dificultad de superar eso con un marco constitucional que nos obliga a los 20 miembros y por eso también eso condiciona la elección de los modelos el que se ha intentado modelo tras modelo tratar de buscar una mayor efectividad sin romper el marco constitucional en el número incluso no solo en otros temas que es más importante sino también en el número y por tanto esa fue una de las finalidades en un momento además donde la situación económica nos invadía todo y a todos es decir primero no está siendo eficaz en el día a día un órgano de 20 teniendo que tomar permanentemente todas esas decisiones y hay que reforzar una permanente y por tanto y eso no ha funcionado mal si no entramos en otras consideraciones yo no las voy a valorar ahora no, no, por favor más que así ya termino quedamos de tiempo muy mal pero si a lo mejor una cosa es que tenga que funcionar una permanente y ahí me mojo en contra de mí misma que tenga que funcionar una permanente porque es necesario una agilidad de gestión y otra que no tenga que haber doble es decir vocales en exclusiva y no en exclusiva ahí tenemos que hacer una como dicen vulgarmente una pensada un reseteo Ignacio vamos a ver por responder en primer lugar a la pregunta que se nos hace creo que hay que ir a las fuentes tampoco tenemos que inventarnos nada lo dice el artículo 122 de la constitución dice cuáles son las funciones del consejo por órgano de gobierno defensa de la independencia del poder judicial y luego las funciones nombramientos ascensos inspección y régimen disciplinario vamos a ver nombramientos yo creo que y aquí lo han dicho todos lo han dicho ustedes también objetivemos los nombramientos objetivemoslos al máximo o lo va a hacer el tribunal supremo por nosotros si no somos capaces de hacer una normativa que los objective me parece muy interesante alguna propuesta que se ha hecho aquí una comisión de calificación técnica previa a mi me parece que los criterios en términos generales en este tema de nombramientos tiene que ser capacidad de propuesta ajena pueden venir de distintos operadores jurídicos de fin de distinto ámbito segundo baremo tasado y previsible de méritos en función de los puestos una RPT digamos de la carrera judicial transparencia en las candidaturas que se presentan transparencia absoluta órgano digamos calificador transparencia también en la calificación y transparencia en la decisión y a partir de ahí rebajaríamos mucho seguramente esa presión interna dentro del consejo rebajaríamos muchísimo esas fallas de credibilidad que hay en muchos de los nombramientos que se producen no voy a entrar en casos particulares pero todos los conocemos están muy recientes y por lo tanto la política digamos judicial bueno pues el consejo no sé si tiene que hacer política judicial pero bueno tiene que ocuparse de lo que la constitución le dice que se tiene que ocupar la siguiente la siguiente cuestión que es ascensos estamos hablando lo mismo prácticamente de nombramientos y ascensos estamos prácticamente en la misma cuestión inspección claro inspección ha pasado alguna cosa en fin el nombramiento de este promotor de la acción disciplinaria y ha sido muy contestado y en fin hay alguna cuestión alguna alguna cuestión que que matizar y régimen disciplinario lo mismo y porque estas cuestiones esto es la política judicial que tiene que hacer el consejo porque si su función fundamental si función primigenia que es defender el principio básico de independencia de poder judicial esto no puede estar atribuido al órgano ejecutivo porque entonces estaríamos comprometiendo a través de estos mecanismos muy seriamente ese principio de independencia de poder judicial tiene que estar en manos del órgano de gobierno por eso ese órgano de gobierno tiene que tener una legitimidad en el nombramiento tiene que tener una credibilidad tiene que ser representativo de la carrera porque si no lo que estaríamos creando sería un órgano desligado completamente de la carrera a la que tiene que defender y a la que tiene que representar y de la que se tiene que ocupar en esto que es la política judicial luego hay una cuestión que simplemente la apunto no quiero generar polémica pero luego el tema de la política judicial claro yo creo que tenemos en este país un problema competencial tenemos un problema competencial absoluto que no se produce además en ningún otro servicio público porque quiero decir una cosa estamos hablando de poder del Estado de poder judicial tiene una vertiente importantísima la justicia de servicio público de servicio de los ciudadanos por eso creo que el poder judicial no es ni de los jueces ni de los partidos políticos hay que tener una visión de que es el órgano de gobierno de un servicio público y en cuanto a servicio público tenemos un problema muy serio por la dispersión competencial en esta materia que yo creo que no se produce de esta manera en ningún otro servicio público y por lo tanto cualquier medida cualquier política cualquier cambio cualquier reforma que se quiera aplicar en la justicia es especialmente difícil y especialmente complicado y algún día si vamos un poco más a fondo habría que hacer una reflexión sobre esto quiero finalizar con una cosa porque los acojo Juan Carlos me parece muy interesante que es el asunto de la fiscalía estamos hablando de una de las patas esenciales también que es la fiscalía bueno la fiscalía que hemos tenido un debate muy reciente un minuto hemos tenido un debate muy reciente la fiscalía lo primero que hay que decir es que forma parte del poder judicial es poder judicial con autonomía fundacional órganos propios sometido al principio de autonomía y el principio jerárquico también pero forma parte del poder judicial y nosotros hemos presentado un debate y se ha producido un debate en el Congreso de los Diputados hace escasamente un mes por una reforma del sector orgánico del Ministerio Fiscal que lo que básicamente planteábamos era hacer algo era atender incluso las peticiones del Fiscal General del Estado porque después la última comparecencia del Fiscal General del Estado resulta que iba bastante en la línea de lo que nosotros planteábamos que es si es poder judicial si una de las funciones del fiscal es precisamente velar también por la independencia de jueces y magistrados desanclemos lo del gobierno que sea verdaderamente un fiscal del Estado no del gobierno y ha sido no voy a remitirme a las trayectorias y los problemas que ha habido con la Fiscalía ha sido un fiscal del gobierno tanto es así es un fiscal tan del gobierno que lo nombra el gobierno y cesa con el gobierno dure lo que dure el gobierno o sea que el mensaje que estamos que estamos que estamos lanzando desde su propia configuración en ese estatuto orgánico es que no deja de ser nada más que un alto cargo del gobierno de turno se acabó el tiempo Lourdes muchas gracias es cierto que hay formaciones políticas por ejemplo Nacho siempre lo defiende que la centralización o la recentralización es la panacea para solucionar los problemas bueno por la palabra perfectamente entonces la cuestión es no se trata tanto de que el problema sea la descentralización sino cómo se gestiona esta descentralización España es un Estado complejo como tantos hay en Europa y para poder solucionar las cuestiones no pasa todo precisamente por la centralización sí que pasaría en nuestra opinión sería que no perdiésemos de vista nunca que el orden de gobierno de los jueces lo es para garantizar el funcionamiento de la justicia al servicio de los ciudadanos por tanto si focalizamos al servicio de los ciudadanos las cuestiones de inspección las cuestiones de promoción las cuestiones de fiscalización y de denuncia de aquello que no funciona y por tanto el órgano de gobierno de los jueces fuese una institución plenamente independiente económicamente que tuviese por tanto una dotación presupuestaria que no tuviese que depender del gobierno de turno o del favor que se tiene que pedir o para no sacar los colores al ministro de turno en determinadas circunstancias hay juzgados para bajar al caso concreto en Cataluña que tienen enormes cargas de trabajo hay juzgados que están a precario a nivel de instalaciones hay juzgados que les falta personal incluso para vigilancia en juzgados penales que son especialmente conflictivos con el riesgo que supone para el personal que trabaja en la administración de justicia en ese juzgado en concreto y en cambio estas cuestiones normalmente en las exposiciones de la memoria del presidente del consejo esta diputada nunca las ha escuchado porque esto parece que incomoda a quien tiene la responsabilidad última que es el ministro del gobierno de turno da lo mismo entonces no hay nada peor que la censura que es la autocensura y si no somos capaces de tener un órgano de gobierno al servicio de los ciudadanos que reciba una dotación y por ejemplo se me ocurre que con todas las realidades del mundo que sería un tipo AIREF la autoridad fiscal independiente que responde a organismos europeos y que tiene que dar cuentas de cómo funciona la justicia en España ante un superior europeo y por tanto no al ministro encargado de nombrar la mayoría de las veces y proponer al presidente que te referías antes seguramente habría mucha más capacidad de ganar independencia sobre todo por independencia económica pasaría muy buena parte de la cuestión ahora bien estamos dispuestos a asumir porque hoy hemos avanzado mucho en una cuestión que nunca esta diputada la había escuchado y es el que no existe asepsia ideológica en jueces fiscales y magistrados cada uno es de este mundo y todo el mundo piensa lo que buenamente puede o le deja o siente o en cada momento según cómo haríamos pero desde el momento en que las asociaciones cuando nos comparecen las cuatro que hay pues cada una ves el talante que puede tener según lo que defiende o incluso que calificamos a los jueces como conservadores y progresistas y esta independencia pues oficialmente tiene que decirse que existe pero no existe de pensamiento lógicamente por tanto si aceptamos que los jueces como todas las personas tenemos adquisición ideológica hay que facilitar que puedan desempeñar su función claramente sin tener que depender de esta autocensura que puede a veces imponer el ministro de turno por tanto si queremos abrir el melón de abordar una segunda transición en materia judicial planteemos de verdad que el fiscal general del estado no sea un plenipotenciario por ejemplo que pueda pues decidir en última instancia que es lo que resuelve sin tener en cuenta por ejemplo las juntas de fiscales o que efectivamente haya un órgano independiente en el gobierno de los jueces que no dependa por tanto del ministerio de justicia vamos a ver para ir a cosas más terrenales porque a mí me ha interesado alguna cosa de las que se ha dicho en relación a los miembros que forma o a los que han de ser designados de la parte de abogados y juristas de reconocido prestigio es verdad aparecen como bulets y muy bien no se sabe demasiado a veces que avala o que trayectoria previa han llevado a cabo y por tanto al final también se representan a ellos solos porque a pesar de que los propongan determinados partidos políticos no rep a quién representan qué valor añadido pueden aportar a un consejo general del poder judicial en el sentido de representar como puede ser un miembro que representa una asociación judicial lo digo en el sentido de poner en valor el asociacionismo y por tanto efectivamente cuando se eligen aquellos miembros que forman parte de asociaciones judiciales evidentemente sabemos porque las asociaciones hacen política y se explican cuando critican o cuando se posicionan en un determinado proyecto de ley o en una determinada cuestión por tanto yo pongo en valor el asociacionismo y efectivamente se han adaptado al medio donde van a desarrollar su actividad es que claro al final parece mentira que nos lo digo porque la cruda realidad nos muestra lo que somos cada uno en función de a lo que representamos por tanto poner en valor el asociacionismo judicial porque además efectivamente nos explica muy bien o al menos el miembro propuesto o los miembros propuestos por las asociaciones representan a esta asociación y lo que ha dicho a lo largo de su historia y como se ha posicionado en cada momento respecto a un proyecto de ley respecto a una situación política determinada y por tanto no nos engañamos yo en el tema de los abogados y juristas o abogadas y juristas pues efectivamente y habrá y deberíamos abrir las puertas a otros miembros del sector jurídico porque no por qué no por qué no incluso apunto aquí la posibilidad que en el Consejo General del Poder Judicial no todos sean miembros de carreras jurídicas por qué no otra o uno de los vocales para un poco depurar también esa visión tan corporativista porque al final los juristas tenemos una manera de entender el mundo pero a veces cuando esto pasó con el ejemplo del Tribunal de Jurado no es un mal sistema el Tribunal de Jurado bien pues utilicemos al menos alguno de los miembros que no sea directamente de las carreras jurídicas un poco también para ventilar un poco también para aportar una visión distinta al tema judicial a la administración de justicia y evidentemente que la justicia es un servicio público pero un servicio público en toda su extensión y por tanto evidentemente también el Consejo General del Poder Judicial hace política judicial y por tanto debería también exigírsele que efectivamente la haga veríamos si con presupuesto que lo haga más independiente si con unas determinadas competencias que abunden en este tema pero claro evidentemente hace política judicial otra cosa es que la haga en la línea de una determinada formación política etcétera pero insistir en el tema del asociacionismo porque no es pecado al contrario es bueno porque al fin sabemos de que mal tenemos que morir con cada una el problema es cuando se presenta una persona individual que claro a quien representa al final Gracias Esther Eduardo Sí muy brevemente espero cada juez o cada jueza es expresión del poder judicial del poder del Estado cada uno cada una de ellos por lo tanto lo que hay que garantizar es que no se le inquieten ese poder y normalmente la independencia se ha asociado a la ideología y siento remachar esta idea pero me parece muy importante cuando realmente la independencia se debe asociar a la inamovilidad es a la capacidad de no ser inquietado en el sitio donde tienes que tomar la decisión concreta que tienes que tomar cada uno en el margen de sus responsabilidades me da igual un juzgado de primera instancia que el Tribunal Supremo eso exige una carrera judicial y una carrera judicial con criterios claros de mérito y capacidad y que vayas escalando en ese sentido en relación a lo que aportas digamos a la sociedad sentado ese criterio y hablando ya respondiendo a la pregunta concreta de qué de qué margen de actuación tiene que tener una política judicial si aceptamos ese término le llamamos así como el objetivo que tiene que tener un consejo en este caso han salido muchas ideas muy interesantes por centrar el asunto yo creo que tres básicamente primero la gestión de los medios materiales hay que tener una independencia en la gestión de los medios materiales para hacer cualquier cosa y eso implica un presupuesto propio en el cual tienen que decidir las personas que forman parte de ese consejo general del poder judicial sin que ese presupuesto propio sea digamos condicionado por el ministro de justicia el ministerio de justicia perdón de turno y esa gestión del presupuesto son prioridades políticas realmente y eso yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que se están diciendo en relación a que el consejo un consejo de 20 personas es poco operativo no puede decidir sobre eso a ver tenemos miles de planteamientos y de empresas donde hay consejos de administración de otras tantas personas y nadie diría que no pueden ser eficaces el problema está en un segundo nivel que es la gerencia técnica de todo eso donde efectivamente las decisiones políticas pueden estar planteadas por juristas por quien se plante pero avalada por una decisión gerencial técnica etcétera donde haya personas no juristas que aporten efectivamente conocimientos planteamientos que efectivamente puedan dar soporte a esas decisiones digamos más de política de medios materiales que obviamente tiene que hacer quien está legitimado segunda cuestión que tiene que entrar dentro de esta política recursos humanos es decir con unos criterios claros y objetivos aquí se han señalado muchos de los problemas ¿qué juzgados reforzamos? ¿con qué criterios? aquí hay un problema de primer orden si a mí no me interesa que alguien saque una resolución pronto pues no le doy medios y que se agote en un juzgado de instrucción digamos con 800.000 causas y la gorda que a mí no me interesa esto lo sabemos todos y todas por lo tanto esos criterios de recursos humanos en cuanto a mérito y objetivos etcétera tienen que estar perfectamente clarificados a la hora de decidir eso y el tercer tema es el control deontológico y la inspección pero que también tiene que tener unos criterios muy claros de actuación es decir a quién se inspecciona por qué se inspecciona con qué criterios y luego efectivamente cómo se acude a eso cada uno de estos temas lógicamente exigiría un debate de mucho tiempo yo solo pretendo enunciarlos como las prioridades que tendríamos vamos a ver como tenemos poco tiempo lo que vamos a hacer va a ser un turno de intervenciones entre el público para que también con brevedad de tiempo todos los que deseéis hacerlo podáis hablar y finalmente en los últimos 15 minutos los dedicaremos para que los seis diputados y diputadas respondan o hagan comentarios sobre aquello que vosotros habéis planteado que ellos consideren particularmente relevante o merecedor de respuesta o comentario el magistrado Fernández Seijo buenos días muy breve muy breve la primera discusión sobre poder judicial y consejo la escuché cuando tenía 15 años en el año 80 he cumplido 52 por circunstancias vitales siempre me voy siempre he sido un daño colateral en estos temas del consejo y me voy aquí con la tranquilidad de que podré pasar otros 50 años si no se podrá solucionar yo voy a tirar cuatro piedras y parte de las piedras las ha tirado Luis y coincido con él el pecado original del consejo y el dedazo en la elección de presidente y la intoxicación que eso supone al funcionamiento de todos los consejos hasta donde alcanza mi memoria y tuve la suerte de conocer a Federico Carlos Sáez de Robles que fue el primer presidente todos los presidentes han ido por dedazo y ese dedazo ha intoxicado todo con lo cual en la mano de ustedes está que en el próximo no lo haya asociaciones y camarillas lo explicaba Luis muy bien las asociaciones por desgracia hemos tenido menos capacidad de influencia de la que se dice porque lo que han funcionado son las camarillas y las camarillas a veces utilizan las asociaciones lo digo porque en este último consejo la asociación jueces para la democracia no participó en el proceso electoral como tal hay tres o cuatro vocales que están asociados pero no hacen política asociativa entonces eso está vinculado con la primera piedra el enamoramiento de los no asociados es fabuloso los no asociados están formando una asociación de no asociados que es como la asociación nacional del rifle o sea que que si se abre la puerta a la votación corporativa tendrán un problema los los políticos de este país porque esa asociación de no asociados quiere hacer política judicial y quiere hacer una política judicial que sea una alternativa al ministerio de justicia con lo cual nos vamos a un tema de arquitectura constitucional y es que el consejo que ha fracasado menos de lo que parece porque no ha fracasado es un consejo prestigiado internacionalmente es un consejo que tiene una buena política de formación es un consejo que ha puesto en marcha la escuela judicial es un consejo que tiene más prestigio del que parece el problema es un problema de arquitectura y es que si el consejo sirve para lo que marca la constitución o ha de servir para política judicial y si ha de servir para política judicial su enemigo va a ser siempre el ministro de justicia y ahí tendrán un problema es un problema de arquitectura de arquitectura de las instituciones configuradas en la constitución y la última piedra que tiro es la defensa de la ley 4.2013 si la vamos a enterrar que la tendremos que enterrar enterrémosla con honor sin la ley 4.2013 hubiera sido imposible tener este debate porque la degradación funcional orgánica personal del consejo era tan grande que era necesario hacer un corte como el que se hizo y eso ha sido muy positivo porque si no ese debate sería imposible hemos hablado de las corruptelas de los consejos hemos hablado de los consejos como fábrica de ministros y otros cargos de la administración de justicia pero ha sido una rampa de lanzamiento de grandes estrellas mediátricas y para mí la ley 4 y es una ley que no me gusta en absoluto pero ha tenido la gran virtud de pegar un parón hacer un corte y la gestión del actual consejo con todas sus sombras sigue teniendo muchas más luces que la de consejos anteriores en las que prácticamente no se había hecho nada y yo por eso digo sobre todo a los enamorados de los no asociados y a los jueces maravilloso porque la asociación nacional del RIFE Charlon Heston va a ser una buena persona como lobby como lobby va a ser una buena persona al lado de lo que se van a tener que enfrentar los que tienen que hacer verdadera política que son los parlamentarios y el gobierno magistral alegret a los nombramientos judiciales propiamente judiciales magistrados del tribunal supremo presidentes de tribunales superiores etcétera que también comparto con Luis que es uno de los temas que más que más desafección ha causado diríamos en relación con el consejo y los jueces mirando las enmiendas que se estaban proponiendo la diputada del Partido Popular ha omitido una que a mí me parece muy trascendental puesto que sin modificar todo el sistema de reservas de plazas para magistrados especialistas que prevé la ley orgánica del Poder Judicial se ha introducido por un problema de que ya no hay magistrados unos determinados magistrados que aprobaron su día por selección de ingresos aunque si hay una serie de magistrados a los que nos anularon unas pruebas que estamos ahí en el limbo pero es igual ya no hablo de esto sino en general como principio fundamental que veo que se mantiene el de la especialización como uno de los criterios de mérito y capacidad y que además pasando por pruebas objetivas es uno de los que objetiviza el mérito en particular del juez veo que se introduce una que convierte en especialistas a la mitad de la carrera judicial es decir a todos aquellos magistrados que tienen 15 años de antigüedad y omite en vez de incidir diríamos en la regulación de la especialización civil y penal que es la que falta porque ya está la contención administrativa la social y es la que falta es la civil y penal que es donde se plantea principalmente el problema la sala segunda y la sala primera pues se opta diríamos en realidad por suprimir la especialización porque si haces especialista a los 15 años a todos los miembros de la carrera judicial evidentemente te cargas la especialización por tanto estas reservas de plaza no tienen sentido ninguno a mí me gustaría que alguien me diera una explicación sobre esto y si cree que esto realmente es fomentar el mérito y la capacidad la idoneidad y la especialización aunque no sea organizador del acto quiero dar las gracias a nuestros representantes políticos por haber aceptado la invitación y por estar aquí porque esto está siendo muy instructivo bueno yo tengo no tengo ninguna propuesta concreta que hacer pero tengo una meta propuesta y es que la siguiente reforma sea una reforma constitucional a mí me preocupa mucho lo que se ha hecho hasta ahora quiero decir el texto constitucional no lo aguanta todo y tomarse en serio la constitución quiere decir que cuando se hace una propuesta que exige cambiar la constitución pues se cambia la constitución se puede entender lo que nos ha ocurrido como país lo que nos ha ocurrido como país es que ha sido tabú la reforma constitucional durante mucho tiempo y por muy buenas razones pero eso ha colocado al tribunal constitucional en una situación muy delicada y especialmente en este tema la primera ley la del 80 la segunda o sea la primera reforma la del 85 lo siento mucho es inconstitucional pero es evidentemente inconstitucional porque para que los 20 te salgan los 12 los 4 y los 4 son 3 categorías distintas sumadas las cuales suma 20 esto es clarísimo pero en aquel momento el tribunal constitucional no podría haber pensado como habría pensado un tribunal constitucional en Alemania o en Francia donde se cambia la constitución con cierta frecuencia cambien la constitución porque con la constitución en la mano el sistema de designación es el que es el tribunal hizo lo que pudo y dijo bueno lo mismo la última reforma son 20 iguales no unos ay que perdone y vamos a hacer lo mismo con los diputados y senadores y con los magistrados del tribunal constitucional puede una ley ordinaria decir bueno si la constitución dice que son 12 magistrados del constitucional pero lo que vamos a hacer es que unos estén a full time y otros a tiempo parcial hombre no cambien la constitución 3 quintos pero si resulta que son 3 quintos para elegir a los vocales es la misma supermayoría para cambiar la constitución entonces en ese marco pues discutamos el número 20 son demasiado seguramente pues lo reduzcamos como se eligen no lo sé pero quizá este sistema no está bien pues cambiémoslo quizá no todos tienen que ser juristas efectivamente pero verdad que si la idea de este fuera buena a nadie se le ocurriría ahora decir bueno se puede entender que jurista en sentido amplio incluye un sociólogo hombre no ¿verdad? o claro que es lo mismo que hicieron es el mismo grado de violencia textual ¿vale? o por qué tiene que ser el presidente del supremo el presidente del consejo por ejemplo podríamos desligar las asociaciones hay muchas cosas que discutir en el marco de una reforma constitucional que tampoco es tan complicada son tres quintos ya está para la autoridad de la constitución en estos momentos de un desafío brutal contra la constitución hay que dar ejemplo y decir bueno la constitución nos la tomamos en serio y dice lo que dice y si no nos gusta lo que dice pues la cambiamos hoy día el tabú de la reforma ya no puede estar ahí para justificar una jurisprudencia constitucional completamente digamos y aceptable porque las dos sentencias estas no pasan no pasan el test de un caso práctico de la facultad de derecho serían dos ejemplos de leyes inconstitucionales pero claro es comprensible no estoy criticando ni al tribunal constitucional ni al parlamento en un contexto histórico no a nadie en concreto es el país que tenemos hicimos la constitución quiero decir que haya sido la reforma un tabú yo en clase lo justifico que haya sido un tabú pero hasta ahora llega ya el momento de sacarse de encima el tabú y discutir con franqueza los pros y contras de estos modelos dando por sentado que tendremos que cambiar al 122 que no puede dejar no tiene que ser permanentemente el marco dentro del cual se mueven unas discusiones tan complicadas tan interesantes con argumentos muy buenos a favor y en contra de distintas propuestas pero con un marco que está ahí alteremos ese marco simplemente es la propuesta que varía digamos Vale, gracias en primer lugar quisiera preguntar sobre una cuestión que ha ido surgiendo en todas las intervenciones que es la de la paridad parece que todos estarían de acuerdo en la necesidad de avanzar en términos de paridad y de hecho en la intervención anterior el profesor Ferreras se refería que de los 63 magistrados del Tribunal Constitucional en toda su historia solo 6 han sido mujeres lo que es a mí me parece alarmante entonces quería preguntarles más allá de la declaración que han hecho en favor de esa paridad en qué medidas concretas podrían estar pensando sobre todo en relación tanto a Tribunal Constitucional como a Consejo General del Poder Judicial ahí no sería tan complicado pensar en medidas en este sentido sobre todo si pensamos que la razón por la que no hay más mujeres no es porque no estén igualmente capacitadas que los candidatos o los magistrados o vocales que ahora mismo forman parte de esos órganos y luego en relación a los altos cargos judiciales eso también ha surgido en la discusión anterior por parte de la magistrada presidenta Alegret que se refería que es un criterio que puede ser introducido a igualdad de mérito lo que pasa es que ahí claro hay más a discutir en el sentido como se refería Iris Yang es el problema del mito del mérito cómo evaluamos el mérito en muchas ocasiones está reflejando también problemas de prejuicios etcétera o sobre todo el tema de la antigüedad que se toma como un criterio neutro pero puede ir en contra de las mujeres entonces en ese ámbito quizás es más complicado pensar en medidas concretas pero igualmente también les invitaría a hacerlo y luego si puede ser en relación al tema de la transparencia y la publicidad también ha habido varios de ustedes que se han referido al tema representantes ciudadanos en relación a la comparecencia de candidatos al tribunal constitucional desde Podemos en relación al Consejo General del Poder Judicial desde PSOE a candidatos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia entonces así también en general podríamos estar de acuerdo en la necesidad de incrementar la publicidad y transparencia de estos procesos pero también podemos estar hablando de cosas muy distintas entonces les pediría a ver si podríamos avanzar algo más en cómo entender esos elementos de publicidad y transparencia y sobre todo para qué evidentemente son instrumentos no son fines en sí mismos entonces qué es lo que queremos conseguir con estos instrumentos que yo creo que se podría avanzar mucho más en este sentido y en qué medida irían acompañados también de pensar en una mayor participación o mayor digamos posibilidad de que otros actores participen en estos procesos pensando en sociedad civil ¿no? en qué medida sería adecuado que pudieran participar en este tipo de procesos de nombramiento de altos cargos judiciales y si sería igual podríamos decir que son en este sentido instituciones muy distintas las que estamos pensando pero bueno era lanzarles un poco o pedirles si pudieran concretar en este ámbito qué instrumentos de transparencia publicidad para qué y en qué medida eso implicaría también ampliar los actores que participan Juan Camilo Herrera quisiera hacer una observación general a las intervenciones que ha habido desde la mañana y tiene que ver con que observo que el análisis del problema está enfocado mucho en el análisis del problema en el top en la zona de cornisa del poder cómo elegir cómo filtrar etcétera y eso está muy bien pero atiende más un modelo del siglo XX y la invitación y tan solo una de las ponencias lo hizo con un cierto margen de error a mi forma de verlo y es mirar un poco más abajo y es ver cómo la ciudadanía puede aportar a ese esquema y creo que fuiste el único que lo hizo pero considero que la ponencia al plantear la elección directa de magistrados es equivoca pero hay mecanismos que permitirían una participación ciudadana mucho más grande y en eso también implica salirse de lo que Europa hace y los referentes de lo que Europa o Estados Unidos hace y es mirar hacia América pero hacia América del Sur y en Latinoamérica hay unos experimentos que permiten que el ciudadano participe de la construcción del control legislativo de las intervenciones por medio de amicus de audiencias en la que los jueces constantemente tienen diálogo con la ciudadanía etcétera y ahí hay mecanismos sin elección directa que permitirían que la voz del pueblo no solo se oiga en el voto sino que en el mecanismo mismo de la elección en los comités que han planteado etcétera haya muchísima transparencia y que la comunidad pueda participar antes de la elección y después de la elección y el ejemplo reciente del tribunal de Europa de Derechos Humanos hay un escándalo hay gente que se incomodó con esa elección si el filtro hubiese sido exante al diario .es le costó dos horas hacer una investigación de la candidata pero ya estaba electa si esos filtros pueden darse por la academia por los grupos LGBT por los grupos que ven la familia o la vida de una forma determinada antes de la elección permitirían a que esos comités hagan una mejor elección y no solo en la elección sino durante el ejercicio de los cargos es simplemente ese elemento de cómo vincular ese enfoque top down y meterle más elementos bottom up que desde abajo haya más participación y no solo la cuestión técnica ya en la zona de cornicio es esa cuestión gracias Juan Camilo tenemos 15 minutos empezamos en el orden quizá inverso al que iniciamos nuestra intervención ahora vamos de mayor a menor de mayor representación parlamentaria a menor representación y sí que sí son dos minutos y 25 segundos por diputado o diputada gracias seguro que me olvidaré de cosas que antes pensaba decir pero comienzo por lo que planteaba la magistrada Alegre es verdad no lo he omitido voluntariamente sino que hay muchas más y ya me estaba pasando el tiempo y he ido deprisa creemos que hay una necesidad y lo he puesto de manifiesto y quizá no hemos acertado en la relación perfecta y ahora es el momento de que se pueda debatir y creo que se nos pueden hacer propuestas efectivamente como sabe el criterio o los parámetros actuales están llevando a que no haya los especialistas para cubrir adecuadamente y cualquier otra consideración que estamos haciendo sobre mérito capacidad y todo lo demás se hace inviable por tanto no había una intención había de hacer a todo el mundo especialista sino de recoger una demanda que sí se ha hecho desde la carrera judicial es decir bueno hay personas que llevan toda una vida en la jurisdicción penal en la instrucción y que a esto se le dé un valor y para salir de ese impas pero insisto me encantaría poder recibir porque estamos muy a tiempo de poder perfilar en el sentido que se quiere que no es hacer a todo el mundo especialista sino desbloquear y también considerar la práctica durante muchísimos años y no convertir solo especialistas alguno que en algún momento hizo un curso aunque luego no pueda acreditar una práctica adecuada dentro de la especialidad además de esto hay muchas cosas a las que no voy a contestar que no puedo pero que me parecen muy interesantes si quería señalar porque se han dicho algunas cuestiones yo antes no tenía la denominación en la cabeza quizá no sea la perfecta pero cuando antes decía no política judicial por ejemplo pondría un término que está de moda no necesariamente por eso es bueno pero bueno yo hablaría de gobernanza esta es una cuestión hablaría de gobernanza no de política es otra cosa y otro tema se ha hablado independencia de pensamiento y la movilidad para que haya independencia yo tengo tengo muy claro no sé a lo mejor tengo que cambiar es muy antigua creo que en los jueces y magistrados lo que uno busca en su función jurisdiccional es profesionalidad imparcialidad que se basa en dictar conforme a derecho las otras cuestiones están en otros en otros ámbitos y por tanto cuando identificamos el que alguien sea un ser puro un ángel no es que esto va de suyo a mí me da igual su ideología si como juez en su función jurisdiccional lo que es es profesional imparcial y vista conforme a derecho que es lo que hay que buscar por otra parte también se ha hablado de la legitimidad y credibilidad no es lo mismo yo creo que las cámaras con un procedimiento adecuado que deba modificarse tienen legitimidad absoluta igual que tienen legitimidad para un determinado proceso igual que otros también pueden tener legitimidad lo que ocurre que se puede perder la credibilidad por como lo hace uno como lo materializa y como lo gestiona es muy peligroso el tema de legitimidad y lo enlazo con el tema del asociacionismo si se me ha entendido yo no estoy en contra del movimiento asociativo creo que el movimiento asociativo siempre en cualquier ámbito debe ser libre debe ser libre por tanto no podemos obligar a la gente a asociarse pero estoy de acuerdo en que podemos crear y en este momento ustedes creo que lo percibirán como yo hay un movimiento que primero empezó con el parlamentario privar de legitimidad a la democracia representativa y ahora está en privar de legitimidad al movimiento asociativo y esto nos lo están trasladando las asociaciones de letras de administración de justicia de fiscales de jueces y muchos más incluso contra el movimiento sindical allí donde es posible dentro de la administración de justicia es decir como una reacción dentro de lo profesional de ese movimiento contra la representación por tanto creo que tener estos debates está bien porque creo que no debemos confundir mayor transparencia mayor participación que eso es bueno hacerlo y es ir a avanzar en la sociedad con romper los principios representativos y con identificar que la legitimidad la tiene cualquiera menos aquel que ha sido elegido por el pueblo no sino que hay otras formas que deben incorporarse y estoy de acuerdo y me parece interesante creo que es difícil articularlo pero que hay que pensar en ello pero que no prive de legitimidad a quien representa a través de un procedimiento de elección a alguien ¿no? hay muchas más cosas pero eso por lo menos lo quería decir gracias gracias Juan Carlos vale yo voy a intentar hacer la locura de contestar a casi todos con lo cual casi no contestará nadie seguro fiscalía del gobierno me parece que ya la sola utilización de esos términos tiene un concepto peyorativo que no podemos admitir hay 3.000 jueces que se están dejando la piel todos los días y fiscalas en nuestros tribunales y cumpliendo maravillosamente su función fiscal del gobierno sí sí es que la política interior la marca el gobierno artículo 97 de la constitución y por tanto es lógico que pongan al frente ¿qué quiere decir eso? que bajo los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica tiene que dar seguridad jurídica al modelo y promover la acción de la justicia perfecto ahora ¿qué hace falta un estatuto orgánico del ministerio fiscal que permita al juez discrepante para mantener su autonomía? y ahí es donde juegan las fórmulas del artículo 27 y demás que bueno no puedo entrar José María asociaciones del rifle estoy completamente de acuerdo contigo y te lo digo desde el punto contrario al tuyo desde el no asociacionismo convencido pero desde luego lo que no cabe es un no asociado o sea una asociación de no asociados porque me parece ya la perversión del modelo porque yo prefiero tener y reconocer a los que se me presentan en un escenario y quiero saber que la APM viene por aquí que jueces para la democracia viene por aquí lo que no puedo entender es el batiburrillo o ese crisol de culturas que se meten ahí que es ya el acabose que ha ido pasando a medida que se han ido avanzando algunas porque antes era muy fácil la visualización una y otra conservadores progresistas me da igual las cuestiones priorativas pero lo que es cierto es que después el modelo las que han ido naciendo han tenido que buscar un espacio y al final ya no se saben dónde están y al final tenemos un caos completamente de acuerdo de dado presidencial efectivamente pero eso es una perversión del modelo porque el modelo no es malo el modelo dice que lo eligen los vocales en principio no hay por qué no tener esa libertad ¿qué ocurre? que efectivamente estoy completamente de acuerdo y lo he dicho públicamente en privado y en textos eso no funciona eso no funciona en el mío fue que la noche antes mataron a un compañero a José María Lidón y eso determinó una eso determinó una unanimidad no sé lo que hubiera pasado hubiera salido seguro el mismo pero no hubiera sido por mayoría pero bueno Mario Eugenia magistrados especialistas gran problema el problema está en que el consejo está pillado está pillado entre otras cosas porque la sala tercera no resuelve lo que tiene que resolver que es la determinación porque tú has dicho ahí estamos en el limbo pues no los que aprobaron yo no pude estaba de los más veteranos arriba con puntuación pero no pude por una operación que tuve de rodillas pero lo que está claro es que no se puede hoy determinar que plazas de la sala segunda del Supremo u otras de la máxima especialidad vayan para cinco personas porque ¿dónde está la representatividad de la carrera? es que estamos al órgano que va a elegir le estamos diciendo elige esto entre cinco Juanito o Pepito ahí está ¿qué ocurre? que después eso es un problema entonces esa fórmula alternativa de dar es decir abro la base es especialista al que llegó por aquella oposición absolutamente muerta porque ya no tiene viabilidad por eso solo hay cinco porque la que se anuló se anuló demasiado hecho el consejo que ha hecho ahí en cajes de bolillos para reconocerles vida a los muertos porque la sala tercera lo anuló punto lo nulo no da efectos y ¿qué ocurre? que hay que dar pero bueno es cierto que lo que se le debería de dar es una solución porque hoy está generando y la solución pasa entre otras cosas porque la sala tercera se pronuncie en el sentido que sea porque eso va a clarificar el modelo reforma constitucional pero yo no estoy muy de acuerdo Víctor a ver ¿de verdad el problema de España son 20 vocales? cuando aquí cada cada gobierno ejecutivo determina las consejerías o los ministerios que va a haber no veo ningún problema no estamos hablando de de una cuestión cualitativa es el chocolate del loro cuando se habla cuidado que el consejo ya aprovecho también porque el contexto el consejo tiene ya autonomía patrimonial y contable hace sus propios presupuestos lo que pasa es que recibe una carta de un momento diciendo oiga por favor no salirse de este marco del 8% de no sé cuánto del crecimiento cero pero la tiene con lo cual puede hacer el presupuesto que le dé la gana lo puede hacer en el marco normativo no lo hace por eso que te digo pero el problema no está ahí el problema es competencial que no tiene competencia si tuviera mucho dinero no se lo podría gastar porque no tiene no puede incidir en lo que son los medios materiales de la administración de justicia él no puede convocar oposiciones por sí mismo porque incluso la tuvo esa competencia y la perdió con la mezcla de los fiscales porque había ahí un problema y en vez de arreglar el problema cambiamos el edificio ese es el problema de verdad paridad la paridad y la transparencia se puede lograr y nosotros bueno hay muchas maneras pero por ejemplo en la propuesta que hemos presentado y registrado esta semana dice el comité se publica sobre las candidatos presentados a una convocatoria pública con difusión al menos en términos de comunicación de imprensa de tirada nacional en todas las páginas juez principales del Congreso de los Diputados el Senado Ministerio de Asuntos Exteriores Cooperación Ministerio de Justicia Consejo del Poder de Judicial la convocatoria está abierta dos meses se puede hay muchos mecanismos si el gran problema de este mundo ahora mismo no es la transparencia y la publicidad es la confianza y no sé si me queda alguna ya está pues no casi lo logras en dos minutos Eduardo gracias sería una heroicidad pretender contestar a todo voy a intentar resumir y algunas de las cuestiones posiblemente quedarán fuera pido disculpas de antemano creo que lo que abordamos hoy tiene que ir en cascada y en cascada quiere decir que una medida sin las demás pues posiblemente no tenga el efecto deseado por lo tanto de acuerdo con la reforma de la Constitución Española hay que hacer una nueva arquitectura reflexionemos y vayamos a eso ningún problema evidentemente comparto la idea de que está forzada en ese sentido y por lo tanto eso ya condiciona la aplicación del sistema en general segundo lo que he comentado antes cambio del acceso a la carrera judicial tenemos que ir hacia allá tercero una configuración de la carrera judicial que vaya por especialización por mérito por capacidad que vaya generando ese tipo de planteamiento en los jueces cuarto cambio en el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial y efectivamente todo lo que hemos ido recogiendo en ese tema incluido la desvinculación del presidente quinto establecer mecanismos de control parlamentario sobre la actuación del Consejo porque al final gestiona dinero público y hace políticas públicas y tiene una legitimidad democrática y ese ese mecanismo ahora no se da es decir la presentación de la memoria es un monólogo básicamente en el cual no se puede incidir absolutamente en nada sexto creo paridad eliminación de los criterios de edad sabemos que pirámide poblacional estamos teniendo en ese sentido y por lo tanto el criterio de edad es un criterio discriminatorio ahora mismo para las mujeres que genera un techo de cristal y segundo 50% al menos de representación femenina y ahí no tenemos ningún ningún problema séptimo desanclaje del fiscal general del estado del nombramiento de gobierno no estamos de acuerdo y ya lo dijimos con la propuesta de ciudadanos que creemos que desborda la constitución pero sí con un planteamiento en dos sentidos en proponer digamos una terna al gobierno que la OTK que nombrar y en desanclar el mandato del mandato del gobierno que lógicamente le daría una independencia mayor y por último me vas a disculpar o sea sería un debate que sería para otro seminario tremendo cuando nosotros planteamos la elección directa lógicamente estamos haciendo un planteamiento revulsivo sin concretar pero efectivamente estamos totalmente abiertos a que haya mecanismos de participación ex ante durante y ex post de lo que sería la actuación de los cargos judiciales en este caso pero evidentemente en fin daría para para mucho Juan Camilo tendrá que organizar otro seminario sobre la elección directa bottom up top down in the middle whatever Esther rápido paridad transparencia y paridad y transparencia y participación paridad nosotros lo digo yo no me no me he perdido en el tema de querer modificar ni reformar la constitución en todo caso yo mi partido político yo defiendo un posicionamiento muy distinto al que es la actual constitución pero claro es verdad para incorporar un vocal en el Consejo General del Poder Judicial que no tenga nada que ver con el mundo judicial y jurídico evidentemente tenemos que reformar la constitución para ir en la línea que apuntaba que apuntabas de participación tenemos que modificar la constitución porque es evidente que desde abajo arriba la constitución no lo prevé en cuanto a la paridad para concretar medidas concretas nosotros esta vez hemos presentado enmiendas en este sentido y que se atienda al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres en la composición del Consejo General del Poder Judicial por ejemplo también introducimos una enmienda en el sentido de que la memoria del Consejo General del Poder Judicial deba necesariamente introducir impacto de género en el tema impacto de género judicial y por tanto no únicamente tampoco judicial en lo que pasa en cada uno de los juzgados y por tanto necesariamente tengamos que tener esta valoración sino también en la designación de o en la designación para cargos judiciales porque hemos visto como sistemáticamente sistemáticamente cuando ha habido por méritos y mejor posicionada una mujer finalmente no se ha terminado designando por tanto que nivel de exigencia que tengamos los datos claros y que sepamos qué es lo que está pasando y en relación a la transparencia también aprovechando la modificación de la ley orgánica del poder judicial la obligatoriedad de que comparezcan los miembros del consejo general del poder judicial ante las cámaras no únicamente el presidente a presentar la memoria sino que además tengamos capacidad de control sobre determinadas actuaciones esta sería así sucintamente la respuesta en general y hay cosas en las que no entro muchas gracias Esther la palabra Lourdes gracias para concluir pues la cuestión esta de estas preguntas en tema de reforma constitucional por supuesto he comentado antes que necesitaríamos una segunda transición para poder consolidar el que es un modelo democrático que sale una constitución con los pactos del 78 se ha evolucionado muchísimo y la sociedad requiere cambios y la constitución debe cambiar con ellos y más cuál es ha sido el origen de esta constitución por tanto la devolución hacia la consolidación democrática en nuestra opinión pasaría por una reforma constitucional en muchos ámbitos en este el Consejo General del Poder Judicial también en el tema de las medidas perdón el tema de la elección del presidente que efectivamente no tendría que venir predeterminado y además en mi opinión el presidente del consejo debería ser aquel que pudiese decir las verdades de lo que no funciona del servicio de la justicia al servicio de los ciudadanos por tanto no complacer sino sí tener un único servidor único objetivo que es servir al administrado hoy en día no tenemos un enemigo del ministro y el presidente del Consejo del Poder Judicial hoy en día no lo es medidas para la igualdad en nuestra opinión aparte del límite de edad deberíamos copiar la receta de copiarán 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 quería que cada terna tuviese como mínimo representación de ambos sexos y por tanto que hubiese la obligación de buscar entre los y las capacitadas o también si se me permite entre los y las inútiles porque el día que haya tantas mujeres inútiles como algunos hombres hay en determinados órganos entonces ahora conseguimos habremos conseguido la igualdad efectiva por tanto esa es la cuestión en cuanto a los mecanismos de elección de la ciudadanía ahí lo ligaría también con el mérito y la capacidad es decir es verdad que hay incidencia en la memoria del Consejo de cuál es el índice de satisfacción y a menudo se suele responder por índice de respuestas a una encuesta aleatoria si cada juzgado estuviese sometido a un test de calidad en cuanto al servicio que ha recibido concretamente de ese juzgado en esa cuestión y por ese tema eso ayudaría también a determinar cuál es realmente el índice de satisfacción del ciudadano que usa la justicia porque muchos pues no han tenido que usarla nunca y en cambio otros pues con más incidencia por tanto la encuesta de satisfacción en los ciudadanos usuarios de la administración de justicia que además serviría para poder evaluar las condiciones de mérito y capacidad de aquellos encargados del juzgado para poder también valorar esas capacidades para mérito y capacidad no sé si me explico con lo cual sería el juzgado quien evaluaría al juez letrado de la administración o operador jurídico para poder luego escalar en la carrera ¿no? Finalmente el fiscal del gobierno lo es algunos han comentado que no hay otra solución pues debería de haberla porque lo que hay un problema sintomático cuando todos podríamos estar de acuerdo que por ejemplo la instrucción podría recaer en el ministerio fiscal pero todos decimos pero así no con este fiscal no entonces es obvio que la fórmula del fiscal actual no funciona por tanto habría que buscar la fórmula de que hubiese más balance a la hora de poderle escoger gracias me había olvidado ha sido un lapsus calami me había olvidado de Ciudadanos lo siento de verdad no pasa nada nada y gracias por el recordatorio nada nada fíjate no sé pero no sé bueno a lo mejor es premonitorio pero no quiero hacer alusión a eso aprovechando ¿no? bueno vamos a ver voy a tratar de dar respuesta también bastante rápida en principio contestando al magistrado Fernández no sé si dándome por aludido a lo mejor no tenía que hacerlo pero yo realmente enamorado enamorado llevo solo de una persona 20 años con la que llevo casada felizmente y nada más o sea nosotros no tenemos enamoramiento ni de los asociados ni de los no asociados y lo ligo con lo que decía antes también el profesor Ferreres lo que sí decimos es que el modelo constitucional es uno dice una cosa y dice que 12 serán elegidos entre jueces y magistrados punto dice eso y podemos leer el final de la sentencia la famosa sentencia del año del año 86 si es que lo decía al final y planteaba incluso que la existencia como se podía dar la circunstancia advertía que el peligro de digamos de comprometer la función esencial del consejo que es la defensa de la independencia del poder judicial decía que la existencia ya era una probabilidad de ese riesgo creado por un precepto que hace posible aunque no necesario lo hace posible una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional parece aconsejar su sustitución punto punto esto era la sentencia del año 86 y vuelvo a decir desde el año 86 hasta acá ahora ya tenemos trayectoria suficiente para ver si aquello que decía no necesariamente tiene que ser así es una posibilidad ha sido una posibilidad que se ha concretado en la realidad o no y entonces debemos de cambiarlo o no vuelvo a decir dentro del marco constitucional y aquí quiero decir una cosa mi partido en su programa electoral lleva reforma constitucional respecto a este asunto porque el modelo al que nosotros hipotéticamente nos acercaríamos del consejo general por el judicial no es el que está en la constitución pero lo metemos dentro del apartado de la reforma constitucional si dentro del marco constitucional lo que decimos es que respétese y por lo tanto dentro de ese marco creo que hay que ir hacia la elección de esos 12 no de los 20 porque aquí se ha hablado de me parece muy importante destacarlo el equilibrio claro los contrapesos los checks and balance que es lo que te garantiza luego efectivamente que ese órgano responda a su objetivo original se consigue si los 12 son de extracción corporativa y los 8 no y dentro de los 8 hay presencia o capacidad de propuesta de universidades de la academia de colegios profesionales ojo también dentro del marco constitucional y tienen que ser abogados y juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de antelación con lo cual eso nos impide que los bomberos formen parte del consejo general por el judicial aunque nos parezca deseable ideal maravilloso pero con esta constitución no puede ser tienen que ser abogados y juristas de reconocido prestigio con 15 años de antigüedad y es así y si no plantees la reforma constitucional llévese en el programa electoral nosotros así lo hemos hecho y bueno y defiéndase ante los electores y si se consigue adelante por lo tanto nos parece vamos lo que decía el profesor Ferrer lo comparto absolutamente también lo que decía el magistrado Rodríguez Vega efectivamente lo que no puede ser es que alguien para ser elegido para formar parte del consejo tenga que acercarse a los partidos políticos porque eso arrastra la contaminación de origen que condiciona absolutamente las decisiones que esa persona vaya a tomar aunque estén presididas por los criterios más objetivos razonables legalistas posibles pero esa contaminación existe porque el filtro con el que esa persona accede al consejo no es nada más que el de los partidos políticos el de los 20 es así y vuelvo a decir no quiero decir que la elección que se haya hecho todos los magistrados que han pasado por el consejo no haya sido la correcta han formado parte de ese consejo y forman parte personas dignísimas respetabilísimas y de los mejores seguramente que deberían de formar parte de él pero vuelvo a decir arrastran una mancha original y o la quitamos o si no esa necesidad de recuperar la credibilidad que esa es la clave alguien lo dijo más antes aquí la confianza o la credibilidad de los ciudadanos no lo vamos a conseguir alguna 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 cuestión más el tema de la paridad y la transparencia absolutamente de acuerdo hay una cuestión y es que efectivamente en este en este mundo digamos judicial igual que en otros pero en este especialmente se visibiliza como casi en ningún otro ese techo de cristal que afecta a las mujeres como por la parte baja de la pirámide han ido entrando dentro de la carrera muchísimas mujeres yo creo que la mayoría son las que aprueban las oposiciones por su en fin configuración más brillante en fin desde el origen y es lógico que se van aprobando oposiciones pero luego cuando llegamos a los estratos altos de la carrera resulta que ahí no acceden hay un problema y eso hay que solucionarlo ¿cómo? bueno el principio de mérito y capacidad condicionado con esos criterios de objetivo de paridad puede ser uno de ellos nosotros no somos partidarios en términos generales de las cuotas de señalizar con cuotas determinados puestos pero se puede estudiar la transparencia a nosotros nos parece básica y esencial yo lo definía antes en los procesos de nombramientos es esencial la transparencia en la valoración la transparencia en los criterios que se adoptan y la transparencia de quién puede proponer y quién se puede presentar a un cargo eso es fundamental y ahora mismo hay muchas designaciones que no están presididas por la transparencia sino por otros criterios de otro tipo bueno quiero decir Juan Camilo Herrera él apuesta yo creo que por un modelo que no es nuestro modelo de poder judicial apuesta por un modelo digamos de otro tipo del corte americano nosotros defendemos nuestro modelo de poder judicial independiente con jueces inamovibles sometidos únicamente al criterio de la ley y no de otro tipo se puede potenciar la participación pero desde luego no estamos por digamos los comités populares de control judicial no estamos en esa línea no nos parece que sea sea la vamos lo pongo entre comillas por definirlo y que nos entendamos todos y quiero decir una cosa referida a la designación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la magistrada que ha sido designada ahí ha habido transparencia ahí ha habido comité de evaluación previo y si se ha elegido y alguien se ha arrepentido de su voto de la asamblea en el Consejo de Europa tendrá que explicar por qué porque precisamente ese es un modelo de elección y podemos criticar Juan Carlos y podemos la capacidad de propuesta quién puede proponer el Estado español vale en esa fase podemos debatirlo discutirlo pero en la fase de evaluación y la fase de nombramiento ha habido transparencia ha habido sometimiento a un comité de expertos que emitieron su voto que emitieron un dictamen y luego ha habido una asamblea que ha votado a la vista de ese de ese dictamen y de esa evaluación y que se ha apartado del comité de los expertos porque hubo directrices políticas de que se apartase yo estoy muy satisfecho de lo que votaron los representantes de ciudadanos en esa asamblea y no fue precisamente a la persona que se había elegido fue no era ni a la que proponía el gobierno de España ni a la que se había elegido optamos por la por el que tenía la mejor valoración técnica y el mejor el que había obtenido la mejor calificación en esa prueba ante ese comité de expertos por tu alumno efectivamente muy bien por cierto educado hicimos esa opción a mí lo que me gustaría es que algunos o todos los partidos que ahora hacen de eso una causa esencial y hacen una crítica absoluta sobre esa elección explicasen cuál fue su voto y cuál fue su criterio de voto porque no respetaron el informe del comité de expertos que había sometido evolución de forma absolutamente objetiva tan objetiva como que el que quedó tercero era el que llevaba el mayor apoyo político de un estado detrás y sin embargo esa Europa no funciona y aprendamos de eso pero no criticamos y pretendamos dar lecciones a Europa y pedir cambiar un modelo que lo que tendríamos que hacer sería copiarlo aquí no criticarlo porque hemos hecho un mal uso o algunos han hecho un mal uso de ese instrumento bueno me gustaría debatir con Juan Carlos lo debatiré seguramente en la sobremesa en el avión o donde sea sobre el concepto de política criminal que es la política criminal si el ministerio fiscal en fin debe depender del ministerio del interior porque te he oído incluso en el hemiciclo decir que la política interior corresponde al gobierno y por lo tanto el ministerio fiscal tiene que depender tiene que depender no en fin yo creo que la política criminal se refleja en el código penal en la ley de juiciamiento criminal en la normativa en la legislación que queramos definir nosotros que somos los legisladores y que tenemos que definir que política criminal queremos que queremos penal ayer tuvimos un debate de política criminal muy serio y muy riguroso pero el fiscal el fiscal 124 constitución la legalidad promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad la que nosotros definamos la que nosotros definamos pero él luego está sujeto a la legalidad no a las instrucciones del gobierno por eso yo creo que tiene que ser el fiscal general del estado generosamente compensado me olvido por el tiempo de palabra concedido al diputado me pide 20 segundos Juan Carlos Campos y como le debo en buena parte la organización y el compromiso de todos los presentes uno que le voten la enmienda muchas gracias que le voten la enmienda de la paridad dos vamos a ver la fiscalía general del estado claro que forma parte de un instrumento de la designación de políticas criminales claro que sí no 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 lo que es política interior del artículo 97 de la constitución la política interior y exterior del estado la demanda el gobierno y lo que tú te quieres cargar el problema es que tu grupo parlamentario cada vez que algo no funciona bien pide su supresión ya después se da cuenta que no puede adelgazar tanto el estado democrático porque nos vamos a quedar sin nada os queréis recentralizar todo no funciona bien el senado lo quitamos no funciona bien el consejo lo anulamos no funciona bien la fiscalía la quitamos cuidado que por la vía del adelgazamiento vamos a encontrar un país que no lo vamos a reconocer muchas gracias muchas gracias a todos por vuestra presencia a los ponentes y Gracias por ver el video.